si no nos seguimos solas aquí nos quedamos hola 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 buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy y así que es un día muy triste porque está caído la infraestructura de facebook y muchos negocios un amigo que trabaja en CFE me estaba contando de que ellos básicamente están parados muchas veces están paradas por la dependencia que tenía la que todo era por whatsapp entonces está muy interesante el tema pero lo que vamos a platicar el día de hoy no es nada acerca de eso esta es la cumbre contribuidores de open source software y hoy vamos a estar hablando sobre fundamentos perdón podemos empezar dos cinco sí 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 estaba haciendo como vale perdón platicar y pues vamos a hacer un poco de tiempo cómo estás Juan Pablo cómo 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 te ha afectado esta caída de facebook instagram y whatsapp hola bueno hola a todas a todos y a todes pues en realidad a mí no me afectó tanto o sea me me di más cuenta porque a la nada ya sabes que tienes como whatsapp y como que yo solo tengo en la compu y en la compu me aparecía así como que se está cargando y así pero como creo que somos muy afortunados de que en github toda la comunicación es por slack y es muy asíncrono entonces si se cae slack se cae whatsapp se cae github como que somos muy resilientes a eso porque como que también somos muy autónomos no somos tanto de estar en videollamadas todo el día o teniendo mil mensajes no entonces este no nos afecta tanto y la verdad no agradezco pero si no me imagino a mi hermana por ejemplo que trabaja en telmex que ellos no tienen slack o un servicio como de comunicación interna ellos usan como 300 mil grupos de whatsapp con 800 personas cada uno no sé si es una buena oportunidad de tomarse un respiro o un o te causa más estrés porque simplemente no tienes comunicación con otros no y yo yo diría y eso es como cuando empezó todo 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 el día de hoy toda la caída alguien hizo esta pregunta dije wow que que duro y desde diferentes puntos de vista cómo lo resuelves cómo se comunica ahorita el equipo de facebook y de instagram porque si toda tu infraestructura estaba dentro del mismo facebook facebook for work o tenías grupos de whatsapp o demás y no tienes acceso no tienes no puedes acceder a tu correo porque no sirve no tienes nada 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 cómo te comunicas si empiezas a mandar correos a a dominios personales pues eso está mal por seguridad y por todo ese tema de de más abres un zoom pero no estás seguro entonces todas esas cosas de cómo sí cómo resuelves estos casos en que si tú dependes de tu propia infraestructura y infraestructura esta caída hacia dónde te mueves no sí y es bien interesante porque incluso cuando github se cae a nosotros nos preguntan es como de oye y si github está en github cómo github soluciona github no así como cómo puedes reparar la plataforma y normalmente si tenemos ahí como algunos algunas instancias especiales para poder resolver cualquier problema que haya dentro de github pero sí 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 es es una gran pregunta no es una gran pregunta como cómo resuelves la plataforma cuando se te cayó tu propia plataforma y tienes que como y trabajas mucho en ella no pero pero pues no sé a mí lo que más me preocupa es justamente como estos negocios que dependían mucho de de facebook o si utilizabas algún tipo de de api que fue que tuvo ahí un incidente pues es montón de lana no la que se pierde cuando cuando se cae una plataforma que tantos negocios dependen de ella si no y está incluso ahorita si algunos sitios que están lentos porque si si tu bloqueador de anuncios hace una petición al señor de facebook no le responde esto se empieza a laggear entonces como este efecto encadenan un montón de sitios que empiezan como a caer porque empiezan al tratar de conectarse pues está está interesante a ver qué pasa seguramente escribieron un post en el en su blog de quién diría sobre qué sucedió y cómo lo resolvieron y acá Fabricio pregunta con el streaming cómo resolvieron es una gran pregunta y la en las charlas una idea muy rápida de la arquitectura es en las charlas los ponentes y maduro se conectan por stream yard es herramienta por de para hacer stream que en línea de ahí se manda a un servicio de AWS que se llama workspace que es para tener un escritorio en la nube ahí está uno ves corriendo donde se hace toda la producción del evento y de ella se conecta a crowdcast y en el momento del día y eso es como lo más loco stream yard algo le pasó eso se desconectó no dejaba iniciar el streaming y sin estar nada relacionado con facebook pues le afectó también la caída eventualmente duró como una hora solamente este problema y ya se volvió a conectar todo como estaba anteriormente y él resolvió una charla la charla de camino buscaron de AWS y de robots lo que se dice en un principio y seguramente mucho algunos de ustedes lo vieron es que super llanera y fea la solución fue abrir un zoom poner el zoom grabar la pantalla del zoom y mandar eso al streaming sin nada sin nada de banners ni nada de producción así como súper crudo y mandarlo camiéndolo tenía una junta en las tenía que podías estar en ese espacio entonces él tenía ya listo una una charla grabada que nos compartió y fue la charla que pusimos en su lugar para que se se podría recuperar el tiempo de todas maneras nos atrasamos un buen trato somos como 45 minutos en todo este rollo la charla generar contenido fácil o difícil está acabando es lo que estoy viendo es lo que estoy viendo acá yo después seguimos aquí charlando y dándole tiempo a las personas que están en la charla que se puedan conectar la última charla del día la que era estrategias para impulsar la participación en proyectos de open source por mando alejaro y christy progri se va a mover para miércoles y jueves por un tema de agenda de uno de los ponentes que nos pidió que la moviéramos entonces acabando esta charla inician los talleres listo yo creo que algo importante sobre todo también nosotros en 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 desde el lado de que hemos explorado muchísimo el live streaming y hacer eventos en línea y con todos estos cambios que tuvimos que hacer y creo que es importante que como gente que produce eventos virtuales siempre sale algo mal o sea cuando son conferencias tan grandes siempre hay algo que sale mal que a un speaker se le cae el internet que alguien se cae sin audio entonces es bastante común que en conferencias digitales a esta escala haya en algún momento algún detalle técnico que se tenga que resolver en vivo creo que hay la labor importante si si eres como host es como mantén la calma y rézale a los cielos que que todo se resuelva pero si siempre es bastante común y creo que incluso muchos de los speakers que ya tienen algo de experiencia en eventos virtuales ya dicen como bueno se trazó la agenda eso pasa incluso en los eventos en persona se pasa cualquier cosa técnica y ya pues espera si ves y puedes ya sea reagendarla o darla un poquito más tarde no muy bien sí pues a veces sí parte parte de la de la emoción de hacer eventos tanto virtuales como físicos de que muchas cosas pueden mal ir sal y que el trabajo si te tocas al frente de la cámara pues es estar calmado y tratar de que el show continúe y muy bien veo que la charla acaba de terminar y ya podemos comenzar y esperamos como que Ivette que es adelante todo muy bien perfecto muy bien acá lo tengo es que tenía yo aquí yo ya en la información bienvenidas bienvenidos bienvenidas a este taller sobre fundamentos de kit y kit hub para construir proyectos open source en este taller que es un poco diferente a los demás talleres de cost no se enfocada contra un proyecto en específico sino que en ese taller práctico vamos a aprender a usar los comandos y funcionalidades más comunes en el sistema de control de versiones git y el cómo interactuamos con kit hub que es donde la gran 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 mayoría de proyectos los profesores están alojados y para el día de hoy tenemos a un gran conferencista un gran panelista es con pablo flores con pablo es program manager en kit hub y es parte del equipo de educación donde apoya líderes estudiantiles para construir y hacer crecer comunidades técnicas locales en sus escuelas la pasión ha creado oportunidades para los estudiantes puentes entre diferentes comunidades y ayudar a las personas de perfiles no técnicos a programar y Juan Pablo muy 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 buenas tardes y te dejo el micrófono gracias para mí es un gran honor estar aquí con ustedes hoy algo que estábamos hablando justamente en el backstage con Luis y con Ivette es lo padre que es que haya una cumbre de contribuidores al open source y las oportunidades que hay me acuerdo muy bien el año pasado que estábamos escuchando las estadísticas de contribución de gente latinoamericana hacia los proyectos de código abierto y vaya parecía que gente latinoamericana todavía no había mucha y pues esperemos que con estos esfuerzos podamos tener más personas déjenme compartirles mi pantalla les voy a hacer un pequeño disclaimer acabo de cambiar mi equipo de de computador entonces probablemente tengamos algunos problemas en algún punto pero creo que va a ser bueno porque a lo mejor alguno o alguna de ustedes podría pasar por lo mismo entonces nos servirá mucho para para resolver ahí como todos los problemas que pueden llegar atenerse en en cuando se utiliza git y github lo veo más como un workshop un poquito más proactivo o sea ustedes pueden seguirlo ya sé que lo vean como como un podcast y nada más lo escuchen o si quieren interactuar y ver como los procesos que pueden hacer con con github también lo pueden hacer y de hecho pues como todo en la vida la práctica hace al maestro y me encantaría que pudiéramos tener ahí pues un poquito más de interacciones aquí en el workshop como bien les dijo luis mi nombre es un pablo flores me pueden encontrar en cualquier lugar del internet como juan p flores y básicamente trabajo en el equipo de educación de github donde mi trabajo es ayudar a que estudiantes tengan todo lo que necesitan para crear comunidades de tecnología en sus universidades llevo uno de los programas de educación que se llama el programa de github campus experts donde pues le damos este entrenamiento estudiantes para que lleguen comunidades para todos y todas aquellos y aquellas que hayan empezado comunidades de tecnología pues sabrán lo difícil que puede llegar a ser mantener a una comunidad activa a una comunidad respondiendo y pues es nuestro trabajo y nuestro gusto poder estar apoyando estudiantes de todo el mundo tenemos ahí varios en latinoamérica que pues podemos hablar un poquito de eso después si no voy a estar hablándoles todo el día de lo increíble que son nuestros github campus experts vamos a hablar un poquito de github entonces hoy nos embarcaremos en una nueva y emocionante aventura hacia poder aprender a utilizar github qué son sus diferencias, cómo ustedes pueden contribuir al open source y cómo funciona normalmente esta interacción a medida que avanzamos con los materiales de hoy tengan en cuenta que pues esta clase es para ustedes entonces si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda háganla llegar aquí la verdad es que respetamos todas las dudas yo igual creo que he hecho algunas de las preguntas más ridículas cerradas de github y github trabajando en github bueno trabajando en github entonces este pues no tenga ninguna pena la verdad es que este es un espacio bastante abierto y entendemos que viene gente con todo tipo de experiencias y todo tipo de pues perfiles a aprender cómo construir al open source si son de perfiles no técnicos todavía más bienvenidos y bienvenidas porque la verdad que algunas de las personas con las que he tenido el orgullo de interactuar en github muchas no vienen de una de un perfil técnico entonces pues contribuyen a proyectos de manera distinta a la que normalmente hubiéramos pensado bueno antes de empezar no sé si en el chat puedan dejarme rapidísimo cuál es la experiencia que tienen con kit y github sé que a muchos nos da el síndrome de impostor entonces este se quieren decir como de hace lo básico o ya sé un montón o ya soy un especialista y nada más vengo a chacotear también se vale entonces veo aquí Luis Cacho diciendo que media Ismael Balín diciendo que apenas está empezando lo básico, lo básico, lo básico Juanpa querido cero experiencias, mi primera interacción excelente usado para Blue Sholo, proyecto open source pero aún me cuesta usar ok, perfecto entonces por lo que veo me dan pavor los merch deja todos los merch los merch conflicts son los que dan miedo perfecto entonces por lo que veo mucho es como conocimiento un poquito básico temas más de un poco de administración por lo que veo básico, básico, básico excelente miedo al rebase pues ya que sepas rebase ya es bastante la verdad solo básico pero casi no sobre despliegue perfecto pues entonces iré desde lo más básico y poco a poco vamos a ir avanzando espero que aquellos que ya tengan un poquito de experiencia se lleven algo nuevo entonces vamos a comenzar desde cero qué es lo que debo de tener instalado qué es lo que debo de cuáles son algunos requisitos y los requisitos que tenemos en este momento va a ser primero que tengan una cuenta de GitHub segundo que instalen Git y tercero que tengan un editor de texto de su preferencia a qué me refiero bueno, abrir una cuenta es fácil nada más accedan a github.com y le dan clic en registrarse ponen sus datos por cierto si apenas se van a registrar el nuevo registro de GitHub creo que es uno de los mejores que yo he visto en todo el mundo la experiencia es bastante bastante amistosa y tiene una UI increíble para este para este taller no necesitamos que tengan una cuenta pro de GitHub va a ser una cuenta gratuita y lo único que hacen es se registran cuenta gratuita reciben un correo verifican y básicamente eso es como todo ahorita vamos a las ventajas de GitHub pero pues antes eran más ahorita tiene que ver un poquito más con el número de como se dice de por así decirlo digamos que te dan un número limitado de interacciones con GitHub eso teniendo GitHub Pro te lo te lo aumenta un poquito más pero en general yo creo que ya hoy en día GitHub gratuito es bastante bastante bueno y por el precio que creo que son cinco dólares al año la verdad es que pues es como una forma de agradecimiento casi casi pero si temas como de de los de 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 ay como se llamaban los paquetes etcétera te dan más transacciones etcétera entonces en realidad es ya un poquito un uso más especializado por eso les digo que para este taller no se va a necesitar ahora para la instalación de Git si no tienen Git instalado vayan a git scm.com ahí lo pueden descargar básicamente le dan clic en la pantalla que viene del lado derecho que dice ahí dice download from Mac evidentemente para su sistema operativo si ustedes tienen normalmente un sistema operativo Mac y la mayor parte de los sistemas operativos Linux ya lo tienen instalado solamente será cuestión de que veamos pues qué versión tienen instalada pero si tienen un sistema operativo Windows si va a ser necesario que lo descarguen y lo instalen cuando ustedes instalan Git van a tener la oportunidad de tener un Bash un Shell o una terminal en el caso de Windows para este taller vamos a estar utilizando Git Bash que es puedes decirlo el más parecido a Linux y cualquier otro sistema operativo pues pueden utilizar la terminal nativa que ustedes tengan y por tercero vamos el editor de texto pueden utilizar cualquier editor de texto nada más asegúrense de tener uno instalado en el caso mío voy a estar utilizando voy a estar utilizando Visual Studio Code pero pueden ustedes utilizar el que ustedes quieran ¿vale? y comenzamos tantito hablando sobre Git y GitHub primero vamos a hablar un poquito de las funciones de colaboración que usaremos a lo largo del taller incluso si han utilizado GitHub pues espero otra vez que esto les vaya a servir para construir mejor software como tal GitHub es una plataforma de colaboración construida sobre un sistema de control de versiones distribuido llamado Git GitHub se centra en desarrolladores o personas que codifican y crean software y nuestro enfoque también son las personas que se asocian y emplean como desarrolladores que los alientan o que se alientan también a crear simplemente proyectos de código asombrosos hacemos todo lo posible para ayudar a desbloquear la creatividad de desarrolladores y fomentar una comunidad de desarrolladores que pueda para que puedan vivir juntos como individuos como equipos y que puedan colaborar para crear el software del futuro y marcar pues una diferencia ahí en los proyectos que tanto utilizamos ¿no? GitHub se concentra en tres cosas primero construimos una plataforma tecnológica como ninguna otra en la que los desarrolladores pueden crear compartir y hacer crecer el mejor código posible fomentamos una comunidad de desarrolladores un lugar seguro y colaborativo que facilite compartir amplificar la creatividad y apoyar los principios de código abierto y también brindamos acceso a distintos oportunidades donde pueden hacer nuevos desarrolladores y donde los desarrolladores puedan perfeccionar habilidades y ampliar sus conocimientos y ahora sí vamos a empezar a meternos a lo duro que es Git y no sé chat si primero antes de seguir adelante hay alguien que todavía no haya tenido instalado Git o que esté en el proceso por favor fíganme en el chat para ver si me voy un poquito más lento si no pues nos vamos más rápido para ya empezar con la parte divertida de todo esto un sistema de control de versiones tengo más cómo verificar si lo tengo gran pregunta gran pregunta la resolveré ahorita que brinquemos a GitHub aquí Arnesto dice estoy terminando de crear mi cuenta estamos en la cuenta ya creo la cuenta que debo instalar ok perfecto nada más como dato otra vez curioso pueden ir a git sm déjenme les copio el link qué tipo de sociópata soy que no les doy el link aquí en el chat cuando puedo hacerlo ¿no? les dejo ahí el link en el chat de lo que tienen que instalar si tienen una máquina de Windows para aquellos que ya tienen Macro o Linux ahorita les voy a enseñar cómo pueden verificar qué versión tienen instalada o si ya la tienen instalada es una muy muy buena pregunta pero de tenemos ahí ahorita contesto las diferencias entre GitHub y GitLab es una muy buena pregunta también podemos no sé Luis tenemos aquí como sesión de Q&A ¿sí verdad? sí o sea tú decides si quieres ir contestando preguntas o quieres hacer un bloque como de dejan sus preguntas por un momento claro como tenemos mucho tiempo yo creo que lo mejor sería hacer pequeños bloques de preguntas entonces si quieren usar la función de Q&A estaría más cool además de que luego cuando la gente vea la grabación pues van a poder llegar más rápidamente a la respuesta sí lo que lo que mencioné te interrumpo o pueden alzar su manita y les abrimos el micro igual si quieren para que hablen convulsida ahí inter si quieren exponerse al ojo de todos también se pueden creo que ya tenemos un par de manos alzadas me siento como profesora así de ¿cómo se le hace banana? Fernanda estás estás en vivo ¿se me escucha? sí veo una pregunta debemos crear un proyecto en el escritorio una carpeta o algo así es que mira yo ya tengo geek entonces ¿qué onda? ah ahorita llegamos para allá vamos a ir paso a paso y ya les diré cuando tengamos que crear un proyecto todo bien sí 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 y creo que tenemos otra mano levantada ¿no? ¿si no? no ah ok perfecto perfecto entonces seguiremos sí lo que dice Daniel Ruiz es cierto en una terminal o en su bash o en su shell en donde más cómodos y confiables se sientan pueden poner git menos menos espacio menos menos version sin el acento nada más porque puede meter ahí ruido pero git menos menos version y ahí les aparecerá si ya lo tienen instalado si no les contestan a la terminal probablemente no lo tienen instalado o está mal configurado pero usualmente significa que no está instalado ¿va? perfecto entonces ¿dónde? no sé habíamos quedado porque aquí me regreso un montón entonces ¿qué es git? git es un sistema de control de versiones distribuido es gratuito y de código abierto diseñado para manejar todo desde proyectos pequeños a muy grandes con velocidad y eficiencia es fácil de aprender y tiene una huella pequeña con un rendimiento increíblemente rápido a medida que comenzamos a discutir git y lo que lo hace especial sería útil que todos aquellos que han trabajado con aquellos y aquellas que han trabajado con otros sistemas de control de versiones por un momento olvidaran esos conceptos que tienen de otros sistemas de control de versiones y ¿por qué? pues si puede llegar a generar ahí un poco de ruido para siguiendo un poquito con lo de git git almacena y piensa la información pues muy diferente a otros sistemas de control de versiones aprendiendo más sobre git cómo almacena el código a medida que avanzamos en esta clase pero lo primero que necesitamos comprender es cómo funciona git con su contenido o en este caso con su código entonces git tiene cuatro por así decir operaciones fundamentales uno de ellos es llamada snapshots básicamente una de las primeras ideas que deberán de comprender es que git no almacena su información como una serie de cambios sino que lo hace como en manera de unas fotografías entonces lo que hace es que a través de una serie de fotografías o también conocidas como commits git va abordando una historia de sus repositorios ahorita entraríamos un poquito más a ver qué es esta cosa llamada los commits y cómo funciona lo de las fotografías git está optimizado para operaciones locales entonces cuando tú creas un repositorio en tu máquina local tú recibes una copia de todo el repositorio y también su historial esto significa que puedes trabajar en un avión en el tren o en cualquier lugar donde te guste trabajar sin la necesidad de estar conectado a internet las ramas o ramificaciones que es más o menos lo que vemos acá del lado derecho son un concepto esencial en git cuando se crea una nueva rama en git lo que se está haciendo es que básicamente se está creando una línea de trabajo separada de las demás git mantiene todos los commits o las fotografías por cada rama de manera separada hasta que tú le digas explícitamente que las combine hacia una rama principal o alguna otra rama que ya esté construida y por último git es explícito lo que nos lleva a nuestro punto final por ahora lo cual básicamente con que git es explícito significa que no hace nada hasta que tú se lo digas entonces no hace guardados automáticos como a lo mejor Word o otras tecnologías que conozcamos hacen no se sincroniza automáticamente entonces git siempre va a esperar a que le digamos cuando tomar una fotografía cuando enviarla cuando hacer como todas las operaciones entonces no lo va a hacer por así decirlo git de manera pues sola ahora vamos a meternos un poquito a que es un repositorio vamos a revisar cuáles son sus partes y vamos a revisar un proyecto open source pues que es bastante famoso que es bastante conocido entonces básicamente aquí tenemos el repositorio de Vue.js que es un repositorio de código de javascript bastante bastante famoso podemos decir que es como de los top 5 ahorita sin ninguna duda entonces ahorita en la vista que estamos que pueden ver aquí en la parte superior izquierda aparece Vue.js la primera es la organización que es la organización se llama Vue.js y la segunda pues es el repositorio en este caso estamos revisando solamente la documentación del repositorio justo abajo vienen una serie de pestañas ahorita nos encontramos en la pestaña code donde básicamente se encuentran todos los archivos del repositorio y todo el código documentación todo 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 entonces básicamente aquí es donde vive todo el código o el contenido con el que vamos a estar interactuando mientras usamos Kit y GitHub por otro lado tenemos la pestaña de los issues donde ustedes pueden aquí hacer tracking de por ejemplo cuando hay bugs cuando alguien está pidiendo nuevas funcionalidades también estos issues pueden ser asignados a personas específicas del equipo entonces por ejemplo aquí podemos ver que en la documentación pues está por ejemplo pidiendo que se cambie a otra licencia o aquí hay un bug donde dicen que el search bar no es funcional entonces aquí es donde se hace todo ese tracking e incluso por ejemplo podemos revisar algunos de los que están cerrados entonces no sé aquí por ejemplo Eric QQY decía que no funcionaba y luego dijo ah no sabes que si está funcionando y ya lo cerro entonces como como que es una gran manera también para que los maintainers sepan cuál es el trabajo que tienen que realizar o cuáles son como algunos de los bugs o de los requerimientos que la comunidad les está pidiendo por otro lado tenemos pull requests donde básicamente los pull requests representan un cambio ya sea una adición una modificación o la eliminación de archivos dentro del repositorio el cual el autor principal o los maintainers del repositorio pueden decidir si lo aprueban lo rechazan o lo modifican entonces en este caso pues es es un proyecto bastante grande tiene 1800 pull requests que se han cerrado y 111 abiertos que significa que pues hay una gran cantidad de interés por el proyecto también tenemos otras pestañas que no vamos a entrar tanto por ejemplo la pestaña de GitHub Actions que es para automatizar algunos workflows tenemos la pestaña de projects donde puedes así como un proyecto Kanban tú puedes ir viendo qué es lo que van a estar desarrollando y cuál es el estatus actual de los elementos la pestaña de seguridad siempre desde 2019 si mal recuerdo GitHub adquirió una serie de herramientas para mejorar la seguridad dentro de tu código y eso se hace de manera automática entonces si llegas a tener algún problema de seguridad por ejemplo tenemos bueno teníamos Dependabot Dependabot ahorita ya se integró a la plataforma te estará avisando de los problemas de seguridad que se pueden encontrar y por último tenemos la pestaña de Insight que nos dice cuál es el flujo del repositorio entonces en este caso puedes ver por ejemplo quiénes son algunos de los contribuidores que tanto han contribuido por ejemplo en este caso Evan Yu que es el creador de este proyecto de Open Source pues evidentemente tiene la mayor cantidad de líneas de código aportadas bueno aunque tiene más eliminadas que aportadas pero pues es de las personas que más ha contribuido a este proyecto y otras personas más que seguramente pues forman una parte fundamental de este proyecto entonces aquí pueden ver todo tipo de datos estadísticos acerca de del proyecto vale por último por ejemplo si ustedes quieren empezar a contribuir a un proyecto Open Source lo primero que deberán de leer es justamente este documento que se llama el readme.md el readme.md está aquí en el root del repositorio este es el mismo archivo y aquí usualmente los creadores del repositorio van a agregar información general acerca del repositorio aquí no hay por así decirlo un estándar acerca de cómo se debe construir un readme sin embargo si algunos lo que tú quieres con esto es básicamente decir a la gente cómo pueden utilizar el repositorio cómo pueden contribuir o dónde pueden encontrar información de contribución dónde pueden encontrar la documentación y cómo pueden empezar a trabajar o por ejemplo si es un proyecto que se corre de manera local o en un servidor o como quieran cómo puedes echarlo a andar entonces aquí en este caso como es pura documentación lo que vive aquí lo más importante que te dicen aquí es dónde puedes encontrar los distintos repositorios para hacer traducciones que si ustedes quieren hacer sus primeros sus primeras contribuciones al open source pueden ayudar contribuyendo con servicios de localización o traducción del contenido de la documentación entonces es yo creo que la manera más sencilla para que cualquier persona pueda comenzar en proyectos open source entonces por ejemplo aquí si nos interesara por ejemplo de revisar dónde se están haciendo las traducciones en español pues vemos que aquí está el en Spanish y podemos darle clic y pues ahora estoy justamente en el repositorio en español entonces aquí podría comenzar a buscar en qué puedo como ayudar al proyecto estoy de menos porque esto está extremo listo listo ya nos regresamos ok entonces ya vimos que es un readme por último del lado derecho vemos información general del repositorio el about siempre nos dice es como una descripción de una una o dos oraciones sobre el proyecto y qué es lo que trata links importantes cuál es la licencia del proyecto por ejemplo aquí dice que es una licencia MIT pero y si nos vamos aquí al repositorio podemos ver que también hay hay una aquí te puedes tú puedes encontrar la licencia la licencia se toma de este de este documento dentro del repositorio y automáticamente se actualiza aquí arriba releases por aquellos que tienen semantic versioning por ejemplo aquí podemos ver todos los releases que se han hecho y cuando los hicieron por ejemplo podemos ver que definitivamente este repositorio ya no está tan mantenido el último release fue el 30 de septiembre 2016 aunque la última contribución fue el hace 7 días entonces eso nos dice que aunque no ha habido muchos releases si siguen trabajando en el en el proyecto podemos ver una lista de contribuidores ambientes de prueba y los lenguajes principales de el repositorio y con eso esa es la estructura básica de un repositorio algo que está muy cool y por ejemplo que aquí no lo tienen y que podría ser interesante agregar es cómo puedes contribuir al repositorio algunos otros repositorios volvámonos atrás aquí en la organización puedo ver todos los proyectos que tienen casi todos los proyectos tienen un archivo que se llama contributors contributing contributing.md que es justamente un archivo que les va a permitir establecer las guías de cómo contribuir al proyecto creo que VIEW es una de esas organizaciones que no sigue esa convención pero definitivamente pues es un archivo que puede brindar mucho valor para gente que quiere aquí está ellos la tienen adentro de otras carpetas no la tienen adentro de la carpeta aquí creo que es el lugar correcto aquí por ejemplo podemos ver la guía de contribución normalmente todos los proyectos open source en este afán de ser espacios seguros van a tener un código de conducta que la mayoría sigue el covenant de open source contributors covenant cómo cómo funciona todo el tema de reporte de issues cuáles son los guidelines para hacer un pull request cómo poner el setup de development y cuál es la estructura del proyecto entonces esto está muy padre porque aquí te viene más información acerca de cómo hacer la contribución y también muy importante cómo hacer el setup de development en tu computadora para que puedas probar el sistema antes de hacer un push de código entonces eso está está bastante cool y si se dan cuenta estos archivos viven adentro de una carpeta que es la carpeta .github ahorita me voy a meter un poquito más para que entendamos cómo funciona esto pero aquí en la carpeta .github son algunos templates algunas pues información fundamental sobre sobre el proyecto sobre cómo funciona el proyecto en github entonces aquí como les decía podemos encontrar el code of conduct y sigue como les decía el contributor covenant aunque ya miren si quieren hacer una contribución ya hay un contributor covenant más moderno entonces podrían decirles como de hey me gustaría actualizar el code of conduct a la nueva versión del covenant porque esta es la viejita entonces ahí podría ser por ejemplo una manera de contribuir ahorita vamos a ver cómo hacer esa contribución pueden encontrar por ejemplo templates de pull requests entonces cuando tú llenas un pull request tienes que llenar esta información y también hay una serie de templates para para los issues que son estos de acá si yo quiero crear un issue nuevo estos son como los templates que que han creado para poder como facilitar el proceso de abrir de abrir un issue en 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 el proyecto y esa básicamente es la estructura de del proyecto este open source bueno de los de los repositorios en GitHub disculpen entonces hay un montón de herramientas adicionales que no vamos a estar tocando en este en esta pequeña como introducción sin embargo pues ya con esto espero que se puedan dar también un poco la idea de de qué es lo que ven cuando entran a un repositorio y cómo funciona y cuál es la mentalidad detrás de todo esto una cosa también importante es ustedes ven estos como botoncitos del lado derecho que son los topics o los temas que toca este este repositorio y sirve mucho como para ser filtrado entonces si ustedes son maintainers de un proyecto o quieren crear un proyecto pues es importante para que más gente pueda descubrir su proyecto y esto es todo lo que tenía por el momento antes de que ya nos brinquemos a la parte buena que ya se empezará a utilizar Git y GitHub no sé si tengan una pregunta hasta ahorita este es el momento antes de que ya empecemos con un código veo aquí una pregunta de Daniel Ruiz ¿dónde se puede ver cuando se subió el proyecto? es una gran pregunta la verdad es que es una gran gran pregunta lo más sencillo sería encontrar cuál es el primer commit pero así directamente en la plataforma va a ser un proceso un poquito tardado porque tienes que filtrar todos estos bueno tienes que irte hasta atrás y darle clic y clic y clic no estoy seguro que que haya así como un mecanismo automático en GitHub puedo revisarlo pero si mal no recuerdo no hay nada automático en GitHub para poder ver cuál fue el primer commit pero definitivamente hay algunos proyectos muy interesantes donde su primer commit no me acuerdo si era el proyecto Linux pero tiene así como también un su primer commit es como un poquito de de la historia y un poquito como la mentalidad detrás del proyecto entonces definitivamente hay ciertos primeros commits que son súper interesantes pero si en este momento no te puedo decir si hay un lugar especial en GitHub donde puedas conocer eso a lo mejor si nos vamos a Insights y commits puedes hacerlo pero lo veo lo veo complicado Edson pregunta puedes volver a decir que eran las pull requests claro que sí básicamente los pull requests fungen como una manera de realizar propuestas de cambio a un proyecto entonces tú por ejemplo si vamos acá es gente que probablemente utilice el proyecto y que quiere como hacerle algún cambio podemos revisarlos un poquito más a profundidad que creo que sería bastante bueno entonces como veíamos no sé si se acuerdan que nos metimos al template de pull request pues básicamente es lo que este usuario hizo o sea vino acá y dijo ok ¿cuál es el cambio que quiere hacer? encontré como hay un bug introduce breaking changes o sea por ejemplo si esto rompe el proyecto no y llena aquí un poquito de información que estos son como los requerimientos nada más asegurándote que que estés siguiendo las convenciones del proyecto lo que está haciendo este usuario es hacer una solicitud ya sea para agregar archivos cambiar o eliminar entonces ¿cómo puedo saber esto? bueno primero me puedo ir aquí a la pestaña de commits y puedo ver por ejemplo que solamente hizo un commit hace 11 días y si me voy a files changed puedo ver cada uno de los cambios que hizo la persona entonces del lado izquierdo de esta vista son los cambios que se hicieron bueno los puedo así decirlo el archivo anterior y del lado derecho son como el nuevo archivo o los cambios que quiso hacer entonces este rojo es como que se eliminó o se cambió y el verde es que es lo nuevo pues aquí podemos ver que aquí agregó como un par de líneas bueno aquí abajo si agregó líneas y aquí hizo algunos cambios en en el watch entonces eso es como la estructura generalmente por ejemplo yo como como maintainer lo que hago es que me vengo aquí a la conversación veo lo que ha pasado y después me vengo aquí a files changes para ver que fue lo que cambiaste algo que está muy cool es que podemos dejar comentarios línea por línea de código en caso de que haya algo en específico que no nos que a lo mejor no cumpla con las especificaciones del proyecto entonces está bien padre porque si es un maintainer que tiene tiempo y puede dedicarse a esto entonces puede dejarte en cada línea de código como si si hay algo que se pueda mejorar usualmente la verdad es que no tienen tanto tiempo y te van a decir como de oye no funciona o oye cambia esto ¿no? pero algunos contribuidores incluso te pueden te ponen justamente como que línea cambiar etcétera y si son súper súper cool los los maintainers del proyecto te pueden hacer un suggestion de código entonces por ejemplo digamos que no sé no sé nada de esto bueno de este proyecto pero digamos que quiero decirle como de no sabes que esta parte de aquí no funciona y entonces lo que hace es que en este en este pull request le estoy dejando algunas ¿cómo traduciríamos suggestions? me pueden ayudar en el chat básicamente le puedes dejar sugerencias muchas veces hablando algunas sugerencias de cambios en el código línea por línea de código y eso es sensacional para poder dar feedback porque una de las partes que es bien padre de contribuir a proyectos es que te pueden dar feedback sobre tu código para que puedas mejorarlo o sobre cómo puedes hacer que el proyecto como que quede mejor ahorita no le voy a dejar nada de esto porque pues la verdad es que no tengo ni idea de qué es el proyecto pero bueno de este cambio en particular pero sí el pull request creo que es una de las herramientas más padres que tiene GitHub entonces te pregunta ¿cómo es así mi proyecto tiene la estructura de directorios estándar? es una excelente pregunta la verdad es que normalmente lo que pedimos es o lo que normalmente un proyecto de código abierto tiene es un readme el mínimo básico por así decirlo es que tu proyecto tenga un readme.md en la carpeta raíz ya de ahí todo lo demás que estuvimos hablando por ejemplo los templates la licencia puede que sea bueno que lo tenga pero a menos de que ya tengas un proyecto que va creciendo pues normalmente cuando creas un repositorio te va a solicitar ambas o si quieres crear ambas no lo necesita ahora recordemos que al final de cuentas los templates por ejemplo todo lo que ven aquí en la carpeta de GitHub está hecho para que tú puedas ahorrarte tiempo como maintainer entonces cuando yo creo un template de issues es porque estoy teniendo mucha gente abriéndome issues nuevos pero que a lo mejor les falta alguna estructura o a lo mejor les falta este algún tipo de información que para mí es fundamental para crear nuevos features o para resolver un bug entonces al final de cuentas todos estos templates su función es ahorrarle tiempo al maintainer para que se pueda dedicar a lo que es importante más allá de por ejemplo que pongan en un bug oye es que no funciona en mi computadora poner como un oye no funciona en mi computadora estas son las características este es mi navegador esta es la versión del navegador y no sea lo mejor cuáles son los pasos para replicar el bug hay que solamente le digas oye no funciona porque la verdad es que eso eso es muy difícil de poder resolver entonces estructura estándar yo diría que mínimo un readme muy bueno un readme un license y excepcionalmente bueno un readme un license y una carpeta punto github donde ya tengas ahí algunos templates etcétera pero creo que si vas empezando y no tienes todavía muchos contribuidores pues no no es tan necesario todavía que tengas esa carpeta José Márez pregunta sugerencias de código ah sí gracias la voy a quitar nada más pero muchas gracias por por agregar eso ahí ok entonces ya vimos esta primera parte de que es un repositorio y ahora hablemos un poquito acerca de Markdown y como pueden ver estos archivos aquí ahorita respondo tu pregunta Ray pues tienen como una estructura y se ven bastante bonitos una pregunta ¿tienen problema de conexión? sí quedará grabada según me la están grabando todo esto se construye utilizando un lenguaje bueno un sistema etiquetado llamado Markdown Markdown es voy a decirlo un un este ya está por default como el lenguaje que se utiliza para este tipo de documentación entonces por eso todos los archivos por ejemplo Ritmi terminan en .md entonces si les parece comencemos un poquito ya con la parte como de interacción y yo aquí les voy a compartir en el chat un repositorio que dice se llama Fundamentos Kit y GitHub y lo que vamos a hacer aquí es vamos a jugar con Markdown abriendo un issue no se preocupen el issue no tiene que ser una obra maestra solamente es para que vivan un poco la experiencia de abrir un issue y que puedan como entender un poquito más acerca de Markdown entonces en este repositorio que les acabo de compartir en en el chat vámonos a la parte de issues y como vemos este es un repositorio nuevo entonces por el momento no tengo ningún issue abierto ni cerrado entonces está aquí en el chat no sé si si creo que la compartí mal perdonen soy soy el peor de todos listo aquí está ya se las se las mandé una disculpa entonces vamos a ir aquí a la parte de issues avísenme si lo pueden abrir porque luego la matrix nos fue a juegos malos y nos tira whatsapp entonces este pues hablamos aquí un nuevo issue le vamos a dar clic aquí en new issue y vamos a jugar ahora sí un poquito como con Markdown y con github entonces lo primero que vamos a hacer es definir un título para para este para este issue en este caso como no tengo definido ningún template para issues el el issue se abre completamente vacío entonces el título pongan el título va a ser un lugar donde les gustaría estar o viajar entonces aquí voy a poner visitar Kyoto y y voy a agregar mi no sé pongan algo que les gustaría ver de ese lugar o no sé algo que les gustaría hacer Kyoto y me gustaría visitar caminar por las calles ¿no? y ese va a ser el título de nuestra de nuestro issue y aquí pues si quieren agreguemos nada más un poquito así como un poco de información nada más así como Kyoto no vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo mejor si yo por ejemplo aquí escribo Kyoto coma Japón ¿no? perdón que no tengan acentos queridos estoy en un teclado gringo entonces no tengo acento la padre de los issues es que es muy fácil revisar cómo va quedando entonces por ejemplo si yo le doy clic todavía no le den clic en submit no le den clic en submit si yo me voy aquí a preview puedo ver que justo lo que yo escribí aquí se escribe de la misma manera de este lado entonces ya este el preview básicamente es cómo se va a ver renderizado mi mi issue entonces si yo por ejemplo quiero decir ¿sabes qué? esto va a ser un título le voy a poner un símbolo de gatito o un hashtag al inicio y si vemos ahora cuando lo renderizo se renderiza como un título en el en el issue entonces básicamente lo que hacen los símbolos de gatito o hashtag como quieran llamarles es que definen el título si ustedes tienen experiencia con html saben que es un heading 1 un h1 h2 h3 etc entonces por ejemplo si no tienen experiencia por ejemplo esto sería como un título si le pongo 2 sería como un subtítulo si le pongo 3 símbolos de gatito sería como un sub-subtítulo y así hasta 7 niveles pero ya que pasan del 4 normalmente ya significa que ya están utilizando demasiado esto en este caso vamos a dejarlo solamente con un con 1 porque creo que sea el título y lo que vamos a hacer abajo es pongamos como 3 cosas que te gustaría visitar por ejemplo entonces lo que pueden hacer es aquí arriba del lado arriba a la derecha de donde estoy escribiendo hay como por así decirlo herramientas para editar entonces yo aquí por ejemplo le puedo dar clic aquí y me va a poner como un guión medio y espacio y si yo le pongo así como me gustaría ir al templo de oro me gustaría ir a no sé a ver una geisha en Kyoto y me gustaría comer algo local ¿no? cuando yo le doy clic al preview lo que nos genera automáticamente va a ser una lista de de elementos ahora si no nos gusta esta lista de elementos con los bullets y lo queremos hacer una lista de 1, 2, 3 lo único que hay que cambiar aquí es que se pone el número y punto entonces si yo le vuelvo a dar preview ahora es una lista pero enumerado y con esto ustedes ya pueden empezar a jugar bastante con con los issues o sea pueden aquí hacer como empezar a redactar lo que ustedes quieran por ejemplo si si yo quiero escribir por ejemplo me gustaría visitar a la familia de y pongo un símbolo de arroba de pejos aquí está a por ejemplo Juan P. Flores pueden de esa manera agrandar la pantalla no sé si se puede a ver denme dos está mucho mejor muchísimas gracias creo que si es una una gran un gran cambio me gustaría visitar la familia de Juan P. Flores y esto lo que va a hacer es que me va a mandar una notificación a mí de este issue entonces este pueden ustedes etiquetar a personas normalmente son personas que ya han interactuado con el proyecto no es tan común que puedan que etiqueten a gente como aleatoria y creo que en muchos casos a menos de que sea necesario no lo hagan porque entonces les llegará un bello correo diciendo que alguien los ha etiquetado ¿va? entonces pues pueden etiquetar gente la otra por ejemplo es que si hay un código así como no sé puedo decir pip install porque o Python no funciona y si vieron agregó agregó estas no sé exactamente cómo se llaman pero son como los corchetitos los apóstrofes pero hacia la izquierda y eso automáticamente lo renderiza como un como si fuera comillas simples gracias como si fuera una comillas simples pero hacia la izquierda llamémosles así tactic comilla inversa muchas gracias lo agrega como si fuera un por así decirlo como una un pedazo de código por así decirlo se renderiza como si fuera un poco de código lo pueden hacer de esa manera por si quieren referenciar hacia algo en especial del código y la ventaja del Markdown es que es bastante bastante amigable entonces lo que pueden hacer ustedes con esto es maravillas incluso incluso si ustedes quisieran hacer algo más tienen algunas necesidades que no resuelve Markdown pueden agregar HTML entonces por ejemplo si quieren centrar una imagen ya sabemos la bendita el bendito centrado de imágenes para para este en web pues pueden centrarlo agregando una etiqueta img de de HTML ¿vale? ¿cómo era para el listado con puntos? nada más pones el guión medio entonces si yo quiero agregar una lista aquí abajo puedo poner elemento 1 elemento elemento y así y si yo le doy clic en preview puedo ver que aquí se renderiza todo esto entonces y les explico mucho sobre sobre Markdown porque básicamente Markdown funge como el lenguaje de comunicación en proyectos open source o al menos a través de GitHub entonces es importante aprender a utilizarlo para que puedan comunicarse de la manera más efectiva ¿no? entonces hay veces donde incluso agregar a veces imágenes o videos etcétera puede ser posible puede dar como muchos beneficios por ejemplo si ustedes quieren agregar un link lo pueden hacer así como de mira mi página web y para agregar un link simplemente tienen que agregar primero los corchetes cuadrados corchetes cuadrados y luego en paréntesis y lo ponen no sé quiero poner compioflores.me que es mi página personal entonces corchetes cuadrados la palabra que va a llevar ese link y luego en los paréntesis el link del a donde los va a llevar entonces si yo me voy aquí y le doy click me lleva a mi me debe llevar bueno no me lleva porque no le puse el el de dos puntos y hago nada y hago nada y debería funcionar veamos sí ahorita no tengo nada en mi página web entonces me voy a llevar a un lugar sin ningún lugar entonces ahorita con lo que hemos jugado si quieren podemos darles unos minutitos como para hacer algo muy sencillito y ya lo único que faltaría hay muchas formas de agregar imágenes las imágenes son bastante útiles sobre todo cuando queremos explicar un bug a algún maintainer entonces pueden darle click aquí abajo donde dice attach files by dragging and dropping etcétera si le dan click a esa parte pueden ustedes agregar ahí alguna imagen ahorita creo que no tengo ninguna es una imagen de mí ok puedo agregar una imagen y automáticamente me la me la agrega y ya cuando le doy el render pues ahí está una foto inmensa de mi cara etcétera entonces pueden agregar también elementos adicionales a los issues para poder dar más contexto acerca del issue o del feature que quieren ustedes crear en este momento pues con que pongan un título utilicen y jueguen con algunos de los otros elementos que hay acá arriba por ejemplo si le ponen guiones bajo a una palabra la pondrá en en itálicas o si le ponen este dos asteriscos la pondrá en iritas entonces se puede jugar como mucho con todo esto y pues una vez que se sientan felices se sientan orgullosas u orgullosos con con lo que han hecho aquí en el issue nada más denle click en submit new issue y listo como pueden ver aquí ya en la parte de arriba donde dice issues ya me aparece issue número uno y este es como el render de mi maravilloso issue entonces esto es como una introducción básica a Markdown Markdown no tiene mucho pero es bastante potente en su sencillez entonces ustedes pueden crear una cantidad increíble de formas o sea de estos sitios o de estos templates o de estos renders para dar a conocer acerca de un bug un feature etcétera voy rapidísimo con las preguntas porque llevamos casi a una tercera parte de todo esto entonces los code reviewers son iguales igual como en Stack Overflow o tú como los sientes sí sí más o menos es muy similar creo que los code reviewers puede ser un trabajo un poquito más largo porque tienen que probar el código y si eres como el o sea es una responsabilidad entonces quieres asegurarte que el proyecto funcione después de que haces que juntas ese pedazo de código entonces sí creo que es importante mencionar que a final de cuentas la razón por la cual es tan importante que haya más gente contribuyendo al open source es porque es un trabajo que lleva tiempo y entre más personas empiezan a contribuir menos tiempo una persona le tiene que dedicar entonces a final de cuentas si quieren contribuir a open source intenten hacerlo de tal manera que reduzca el tiempo que alguien tiene que hacer algo entonces tanto abrir un bug hasta hacer como contribuciones revisar los issues etcétera pues lleva tiempo entonces pues si pueden ayudar como en cualquiera de esos pues es bastante bueno aquí puedo ver que ya bastantes abrieron entonces por ejemplo algo que pueden hacer ustedes ahora que ya son parte de este de este repositorio pues simplemente por ejemplo aquí Armando quiere ir a Oceanía que está muy cool y aquí le agregó una imagen y todo y lo padre es que podemos empezar a tener una conversación aquí le puedo decir a mí también me encantaría ¿no? entonces podemos empezar a comunicarnos a través de este issue y lo bueno es que se queda como ese histórico en el tiempo para saber cuándo fue la última vez que alguien lo mencionó etcétera entonces pues no sé creo que es una gran manera creo que Nueva York es una constante por ejemplo ahorita encontré un bug nuevo porque por ejemplo ya tengo 14 issues open aquí abajo dice 14 y aquí arriba dice issues 1 o sea ahí hay un bug dentro de GitHub entonces ya miren ya en esta hora que llevamos de charla ya encontramos como 2 o 3 bugs donde podríamos contribuir ¿cómo iniciaste el proyecto? ¿dónde está Starting Project? vamos a ir justo para allá ahorita estamos viendo algunas bases sobre Markdown y ya ahorita lo que sigue es justamente lo que tú mencionas ¿dónde está el link para entrar a ese repositorio? te lo voy a dejar aquí en el chat para que ahí lo tengas ¿vale? ¿hay algún otro editor para Markdown? en general por ejemplo ahorita lo que estamos haciendo todavía no nos metemos con nada de código si se dan cuenta todo es puramente maneras de comunicar estructuras arquitecturas etc todavía no nos metemos con nada de código si hay otras maneras para editar Markdown les voy a enseñar una ahorita con Visual Studio Code que está muy cool por ejemplo si tú usas Code o cualquier editor de textos puedes editar Markdown en ellos y de hecho te ayudan también a dar como la estructura sobre todo con Highlighting ¿llevan espacio? no 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 son comillas inversas que son las que van hacia el lado izquierdo es lo único a menos de que sea el del código el del código son comillas simples ¿cuál es la función específica de los GIST además de notas? es una buena pregunta no vamos a entrar mucho a GIST pero los GIST son como pequeños snippets de código que puedes compartir con otros si yo me voy aquí a GIST .github .com entonces en lugar de que sea todo un proyecto ya lo hice mal perdón no al parecer no sé dónde viven los GIST ah no sí sí sé dónde viven los GIST son snippets y son súper súper atómicos que es lo más importante entonces no sé yo los uso para guardar como pequeños pedazos de código que luego utilizo en proyectos y que no los tenga así como en mi compu y ya sabes si le pasa el auto compu se pierden para siempre entonces sí los uso yo como como Rafael lo dice muy bien lo puedes usar como notas pero sí sí puedes ahí yo los uso para pedazos de código muy atómicos y sobre todo porque contribuir a GIST no es todavía bueno sí es posible pero no es tan fácil es más padre hacerlo como en esta metodología ¿va? entonces ya acabamos con todas las preguntas de acá no sé si alguien tiene más preguntas aquí en el chat es ahora o nunca porque ya nos vamos a empezar a meter con Git ahorita lo que hemos estado viendo es más GitHub nos vamos a meter con Git cómo funciona para que ustedes puedan empujar código a repositorios públicos entonces es cuando la cosa se va a poner buena entonces si no podemos empezar yo lo veo que es cuando quieres bondades de GitHub pero no es necesario compartir crear un proyecto exactamente o sea es mucho más sencillo crear un GIST que crear un repositorio bueno pues ahora sí lo que todos esperábamos vamos a empezar con con Git entonces en este momento si quieres hablemos de la diferencia de GitHub y GitLab en realidad son plataformas muy similares creo que el tema un poquito de comunidad en GitHub es un poco más grande y se define un poquito más como en gustos GitLab suele tener o suele tener un precio más accesible sobre todo porque la versión como para decir lo que para nosotros es Enterprise que significa que tú controlas tu propio servidor de GitHub en tu propio en tus propios fierros o en tu propio servidor o en tu propio pedacito del internet en GitLab es gratis y en GitHub es extraordinariamente caro y eso puede ser una barrera sobre todo para aquellos que o aquellos que están creando código en algún algún proyecto algún programa algún algún sistema que no pueda salir del país por ejemplo si trabajas en algunas instituciones de gobierno tu código tiene que quedarse dentro del país o se debe alojar en alguna computadora específica entonces pues ahí el precio tiene alguna ventaja si mal no recuerdo si si se está grabando pero si mal no recuerdo GitLab tiene también algunas integraciones de CICD no vamos a llegar hasta ahí el día de hoy que podrían ser interesantes y que ahí les intentamos echar ahí la batalla con otros proyectos que tenemos en GitLab entonces es una cuestión un poquito también de gustos vale pues ahora sí vamos a comenzar con lo bueno y para esto les voy a dejar de compartir unos segunditos para traer mis cosas acá disculpen pero esto es una maniobra delicadísima que vamos a compartirles toda la pantalla va empecemos con screen share ok ahí espero que no se puedan ver ustedes mismos pero ahí ya estamos en no sé si me pueden confiar en el chat que ya ven en todo mi escritorio sería excelente soy tengo que ser pero es que así como alguien que me causó zoom para esto cool entonces aquí tengo tres cosas en primera del lado izquierdo tengo mi sitio web del lado derecho tengo un visual studio code arriba y abajo tengo un git bash que déjenme si lo hago más grande para que se pueda leer tienen tres ventanas pero nada incriminante me encanta esa respuesta porque no saben cómo sudo cada vez que tengo que compartir tres pantallas sobre los secretos que pueden revelarse aquí ok empecemos primero configurando su terminal para esto tenemos que configurar tenemos que configurar sus configs configurar las configs para eso utilizamos dos comandos el primero es git config menos menos global user punto name first last en el first last no pongan first last pongan su nombre y también tenemos que configurar un correo básicamente lo que va a hacer esto es que va a crear por así decirlo un usuario en git en sus configuraciones de git donde el name va a ser su nombre y el email va a ser el correo que ustedes agreguen aquí ahora algo que es importante es que no es necesario que agreguen un nombre real o un email de ustedes esto no tiene que ver nada con un tema de identidad es más una manera en la cual por así decirlo se firman las pequeñas fotografías de las que hablábamos al inicio vale entonces no es necesario que sean reales pero evidentemente es altamente recomendable porque pues cuando estén trabajando ya en una en un proyecto profesional pues da mucha información que agreguen su verdadero nombre y su verdadero correo en lugar de que sea algo ahí medio extraño ahora vemos aquí que somos el menos menos global una pregunta frecuente es por qué global y básicamente lo que sucede es que cuando tú haces las configuraciones de git en tu computadora hay tres como niveles a los que los puedes hacer lo puede ser a nivel local el cual solamente se modifica en un repositorio lo pueden hacer a nivel global que es con ese usuario o a nivel sistema que tiene que ver con ese equipo entonces ahorita tómense el tiempo nada más de de aquí Daniel Ruiz dice Naruto 123 hizo un pool a un repo de una empresa ¿quién no quisiera que Naruto estuviera haciendo pool request a sus proyectos empresariales? la verdad es que más que más que otra cosa le tengo envidia ¿no? perfecto para mercar no no vamos a estar dándole publicidad a marcas de monitores el día de hoy perfecto una cosa que sé que es fundamental y que se me olvidó mencionar en Markdown me voy a regresar tantito y voy a modificar mi mi issue yo sé que expresarse a través de texto puede ser complicado entonces si quieren agregar emojis solamente tienen que poner dos puntos y escribir el nombre en el emoji para poder agregarlo en en GitHub entonces hay de todo por ejemplo puedo elegir un emoji de Japón y le pongo update y ya tengo ahí un emoji de Japón en el issue entonces los emojis tienen un peso muy fuerte en la comunidad de desarrolladores entonces úsenlos sabiamente pero es una gran manera de poder como comunicar un poquito más de sentimiento vale y ahora hablemos un poquito más sobre el GitHub Flow ya hablamos un poquito pero hagámoslo un poquito más tangible entonces la manera en la cual la gente contribuye a proyectos de open source sobre todo para que puedas por ejemplo si quieres experimentar de manera segura sin el miedo de tirar producción o de tirar Whatsapp es que utilices el GitHub Workflow donde básicamente hacemos una estrategia que se llama de ramificación como tal todos los proyectos de de GitHub tienen una rama principal entonces por ejemplo yo me voy a ir aquí a documents más para que vean un poquito más de esto GitHub y si me meto por ejemplo a un proyecto que es myawesome website y escribo el comando git branch no me voy a demostrar nada porque este no es un repositorio déjenme ver que tengo aquí que es el repositorio graduation por ejemplo es uno de nuestros eventos más grandes de todo el año si se gradó en este año échenle un ojo en julio y básicamente por ejemplo si yo escribo aquí git branch crucen los dedos no lo escribí bien podemos ver por ejemplo cuáles son las ramas que existen en este caso en particular la rama principal por así decirlo de manera canónica es master o main en este caso es master porque este es un repositorio un poquito viejito pero básicamente ustedes ven aquí en la presentación esta rama como gruesa de donde sale todo lo demás ese sería nuestro master que es nuestra rama principal entonces cuando tú quieres empezar a trabajar con git y quieres bueno cuando quieres empezar a experimentar siempre es bueno hacerlo en una rama que no sea la rama canónica o la rama principal porque cuando empujas los cambios si no tienes configurado bien tu repositorio se pueden mandar por ejemplo directo producción y en una de esas pues afectar el proyecto entonces siempre se recomienda que hagamos una rama de cuando queremos como hacer una y cada rama tiene o se crea para una funcionalidad en específico entonces si quiero por ejemplo crear un future nuevo de mi de mi proyecto por ejemplo aquí en el en el bash de abajo a la derecha pueden ver que tengo una o justamente esta esta atomicidad del branch el future es al applicability entonces veo por ejemplo en este caso lo que hacía fue era revisar que el estudiante aplicara Andrés Bermeo pregunta aquí cuál es la diferencia entre crear ramas o realizar un fork tienen dos usos muy distintos pero vamos a explorar los dos entonces nada más dame tantito y ya vamos a llegar a esa parte porque ahorita estamos dando una introducción muy general y pues ahora sí vamos a ver lo bueno que es justamente primero cómo crear una rama y después vamos a ver esta maravillosa cosa que se llaman los stages de de commit entonces si ya están en su computadora ya están en su terminal yo en este caso me voy a echar un poquito para atrás con esto que sería bueno que sería bueno copiemos el del proyecto este de fundamentos de git y github que habíamos platicado tantito vámonos aquí a la parte que dice código o sea nos salimos de los issues y nos vamos a code y aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un fork en este caso como tengo mil ocho mil organizaciones me pregunta como en cuál organización quieres crear este fork entonces no enlija ninguna si lo pueden hacer con su cuenta personal es mejor como es es un repositorio mío no lo puedo forkear entonces este pero pues ustedes sí pueden entonces le dan clic aquí y le dan clic en fork y lo forkean a su cuenta personal entonces hagamos eso para poder comenzar a trabajar ya veo que 11 personas hicieron un fork muchísimas gracias y esto automáticamente los debió de haber llevado a una por así decirlo a un sitio nuevo o a un repositorio nuevo le voy a dar clic aquí a uno de estos forks para que veamos cómo se ve entonces básicamente aquí a Morelos aquí en el título del lado de arriba a la izquierda dice a Morelos fundamentos git y github forked from Juan Pablo Flores entonces ahí te está diciendo este repositorio es por así decirlo una es una copia de este otro repositorio que vive en Juan Pablo Flores entonces básicamente lo que sucede es que tú cuando forkeas un repositorio básicamente te vuelves eres como el el code owner o el que es dueño de ese fork o de esa copia del código y tú puedes modificarla como tú quieras entonces eso siempre es bastante divertido yo me voy a regresar aquí para seguir con el ejemplo lo que vamos a hacer ahora es le vamos a dar clic aquí donde dice code y chequen que esté https copian este este link y aquí lo que vamos a hacer en el bash o en la terminal hay un par de comandos que deben de aprender por ejemplo normalmente cuando apenas no se ve el icono de issue a ver julio me dice que tiene problemas supongo que es este ah tienes razón es una gran pregunta no tengo exactamente una solución pero supongo que lo que se busca con esto es que se centralicen todos los issues en el proyecto principal y no en uno de los forks porque entonces en lugar de que me lleguen a mí los issues te van a llegar a ti es la verdad es que no lo sabía es una es una gran observación julio ahora vamos a aprender un poquito de terminal cuando tú recién abres una terminal nueva pueden ver aquí que y estoy aquí abajo a la derecha pueden ver este como este símbolo que significa que es la raíz y pueden hacer un ls para listar todos los archivos que están allá adentro no se preocupen aquí no hay todavía no hay información sensible entonces por ejemplo es muy común que nos vayamos a documents cds change directory es como darle click a un es como darle click a un folder y ya nos metemos allá a la carpeta documents aquí por ejemplo ya me dice que estoy adentro del document y aquí vamos a escribir git clone y vamos a pegar lo que acabo de crear entonces me dice user snatch not to pick not read from remote repository should correct access rights and the repository exists ok veamos que es lo que pasó aquí en realidad tiene que ver con un tema de permisos veamos si me deja ocuparlo con este tiene que ver más con mis permisos de seguridad de la computadora y de mi cuenta de git también veamos listo como les voy a decir que va a pasar yo por políticas de la compañía necesito hacer una conexión segura con github para poder jalar código en mi computadora local normalmente esa configuración del código para que sea segura lleva pasos adicionales crear algunas llaves etcétera entonces como yo intenté bajar el código utilizando https que aunque bien si bien si se puede utilizar para jalar código no es la manera más segura o apropiada pero es la más sencilla github me dijo oye tu compañía dice que está muy padre que quieras copiarlo pero te está pidiendo que utilices métodos más seguros para poder jalar el código entonces lo que yo acabo de hacer es moverme a secure shell que es está protegida con una ssh que no vamos a meternos en esto está protegido por así decirlo la conexión entonces por eso me dijo oye no puede hacerlo con https pero puede hacer secure shell y así pues si te doy permiso de que lo copies vale en realidad es bueno que me haya salido ese error porque significa que funciona nuestros sistemas de seguridad entonces pues la verdad es su problema ok continuemos ahora en el chat ¿cuál es el comando que usamos para meternos en directorios? chat cd ok cara lo tiene bien entonces nada hacemos cd y ponemos el nombre del repositorio en este caso se llama fundamentos de kit y github si no quieren escribir todo pueden escribir las primeras letras y ponerle un tab y normalmente su shell su terminal les va a autocompletar el resto lamento mucho los que no tengan eso porque es un nombre extraordinariamente largo ok entonces ya estoy el primero dice f lo sé soy el peor ahora sí vamos a comenzar con la parte un poquito como de código vale entonces lo primero que hemos hablado es que habíamos hablado de ramificaciones ¿no? entonces si yo git branch en este repositorio solamente solamente me va a aparecer la rama master y esto es uno porque es un repositorio nuevo dos porque no he creado ninguna rama y ya solamente son esas dos entonces vamos a crear una rama nueva siempre 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 antes de hacer clone se hace fork depende y es una gran pregunta Edson por ejemplo yo no pude hacer un fork en esta ocasión porque yo soy el dueño del código o sea si tú eres parte de las personas que puede hacer push al código lo puedes hacer sin ningún problema o sea no necesitas crear un fork si tú no eres dueño del repositorio pero quieres contribuir a ese repositorio vas a necesitar hacer un fork y ya en ese fork como tú eres dueño de ese fork vas a poder hacerle push de códigos antes de otra manera no se puede por ejemplo si estás en un trabajo de escuela con tus compañeros pueden crear un repositorio y se vienen a settings le dan click en manage access dejaré de compartir unos segundos para poder poner mi contraseña denme dos esperemos que no nos pida las 10 mil verificaciones de seguridad ok ya ahorita les vuelvo a compartir perdonen porque ya saben cómo es esto ¿no? entonces se abre esto y puedes agregar a colaboradores al proyecto para que puedan tener los mismos accesos que tú a este repositorio en este caso como en el como en este en este taller queremos que sean contribuidores al open source pues lo hacemos con un fork pero se puede si eres dueño del repositorio no es necesario que hagas un fork ¿vale? espero eso haya resuelto la duda si no avísame y puedo entrar un poquito más en eso contestando preguntas ¿hay problemas si agregamos espacios? ¿en dónde? usualmente en la terminal cuando estás haciendo el clone o cuando estás entrando haciendo un change directory los espacios son importantes entonces no recomiendo o sea en este caso como no hay espacios pues sí se afectaría pero depende mucho de la el nombre de la carpeta entonces puede eso generar que entres o que no entres a una una carpeta con el change directory ¿cómo se borra un fork o hago un de fork? tal vez llegamos a eso creo que no sé si llegamos hasta allá pero básicamente es igual que borrar un repositorio te vas a settings y hasta abajo hay un botón rojo que dice delete this repository en el caso de un fork a lo mejor dice delete this fork si mal no recuerdo pero hace mucho que no borro un fork la verdad ¿el repositorio a clonar era el tuyo o el fork? era el mío ¿forquear un fork? suena muy interesante nunca lo he hecho pero supongo que es posible si es posible ah si si es posible que interesante pero no es mi repositorio que es el que compartimos al inicio ¿vale? ¿seguro se puede crear con espacios? sí siempre lo voy a ah en tu nombre sí en tu nombre de git en el git config sí se puede sí se puede usar espacios si de eso no te preocupes si es la pregunta no sé de qué me refiero a los repositorios cuando tú quieres un reposí pero normalmente va a ser llenado con guiones medios pero si quieres ahorita al finalizar podemos criticar un poquito más si es que todavía hay dudas cool entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir el repositorio en nuestro en nuestro ¿cómo se llama? editor de preferencia en este caso pues yo me voy a venir acá en folder y lo tenemos en documentos y se llama fundamentos git y git ok select folder esta es una pregunta muy fuerte si confío en el autor no sé a veces no confío en mí mismo pero bueno perfecto entonces ahorita lo que ya tengo básicamente lo que hice fue jalar lo que estaba en github y traerlo a mi computadora local como al menos como inicializarlo ahorita vamos a ver cómo funcionan más adelante otras partes ok hasta aquí alguna duda porque ahora sí ya vamos a modificar cosas y vamos a romper cosas también tomaré 30 segundos para recibir preguntas para preguntas si no sigo no? ok me sigo cool entonces ¿cómo abriste el proyecto en VS Code? te vas a file y le pones open folder o abrir carpeta y nada más buscas el 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 proyecto si lo que dice Daniel Ruiz es bastante cierto si tienen Visual Studio Code pueden poner codes punto y se abre a veces funciona a veces no funciona ahorita les les incremento esto porque si es es cierto que esto siempre es un rollo vale la ventana de VS Code list ¿ya se ve? ¿está más claro? avísenme si ya se ve un poquito mejor sí de hecho al clonar el repo solo se trajo la licencia de Ritmi porque lo único que tengo en el repo ahorita es la licencia de Ritmi es cierto pero también es una mentira ahorita les digo por qué ¿cómo habliste? ¿cómo habliste? está bien se ve bien se ve bien ok pregunta por el despistado por despistado el repo que había que clonar al que le hicimos sí es el que le hicieron fork nada más porque este es como guía para contribuir a proyectos open source ¿alguien con los exteriores interesantes de Kitten? Emacs no sé la verdad nunca soy un miedoso y siempre le sacaba la vuelta a Emacs la verdad pero bueno dejemos los miedos a un lado tengo que ponerle preguntas ¿qué pasa si el repo que cloné lo dejo así y luego otro clon en otra ruta se puede no se bate siempre y cuando esto es una gran, gran, gran pregunta Ray siempre y cuando no clones un repositorio adentro de otro repositorio no pasa nada pero si tienes un repo adentro de otro repo se hace un espagueti de versiones horrible entonces sí algo que es importantísimo es que nunca clonen un repositorio dentro de otro o copien un repo dentro de otro porque se hace un despap ahí después con el sistema de control de versiones ¿vale? So start readme y license así es y al mismo tiempo no es pero ahorita les explico por qué ¿va? cool porque es igual que una copia o es diferente es igual a una copia pero es una copia que tú puedes modificar completamente creo que es la única diferencia trascendental ¿vale? ahora sí a lo que nos sigue entonces ya tienen esto en su computadora ya he dicho en el git branch ya vieron que solamente tienen la rama master dato curioso cuando son repositorios nuevos porque este repo lo hice hace muchos ayeres ya no se llama master se llama main pero ahorita lo vamos a mantener con master ¿vale? lo primero que vamos a hacer es abrir crear una rama nueva para eso hay un montón de convenciones pero vámonos con la más sencilla escribimos git branch y escribimos el nombre de la rama que queremos entonces en este caso yo quiero que mi rama se llame vamos a hacerlo profesional profesional que somos profesionales future y le ponemos ads huampa o ustedes pueden agregar su nombre en lugar de huampa pongan su nombre su user no pongan todo el nombre solamente como una palabra si se puede para que no haya ahí como rollos después ¿vale? y le damos enter ahora aquí en mi git bash me va a decir que me dice que tengo que sigo parado en master porque aquí me dice que estoy en master lo que yo quiero habíamos hablado de este concepto de las líneas del tiempo no sé si se acuerdan entonces yo no quiero modificar la línea master porque está en producción y es donde está el whatsapp y no quiero que se vuelva a caer entonces lo que quiero es modificarlo en una línea de tiempo distinta o una línea de trabajo que viva sola para que yo pueda este pues hacer hacer las contribuciones que tengo que hacer sin dañar producción ¿no? entonces si yo vuelvo a hacer git branch aquí ya me aparecen dos me aparece future ads wampa y me aparece master esto va a ser un git si nos queremos ver un poquito fancy git switch future ads wampa y podemos ver que de master que estaba aquí arriba ya me moví a future ads wampa un disclaimer importantísimo git switch solamente funciona con versiones más allá de la 2.4 si mal no recuerdo de git vamos a ver mi version porque en esta en esta versión funciona más de la 2.2 perdón o sea de 2.2 para arriba si no les funcionó el git switch pueden utilizar git checkout y el nombre de la rama ¿vale? pero en la documentación de git ya se solicita o ya se recomienda que ya no se utilice git checkout sino git switch en su lugar la diferencia entre git switch y git checkout es que git checkout hace más cosas que solamente cambiar la rama en realidad solamente queremos cambiar la rama pero ahorita no recuerdo muy bien hay un artículo increíble sobre las diferencias de git switch y git checkout que ahorita no recuerdo pero básicamente lo que sucede es que git checkout le exige más a git que git switch para hacer ese cambio de ramas entonces es lo que recuerdo pero la verdad no tengo en este momento como a nivel técnico profundo exactamente que era lo que cambiaba pero les puedo compartir en unos minutos el artículo porque es bastante interesante por qué se dio ese cambio Daniel Ortiz pregunta ¿yo lo hacía con git checkout es lo mismo? es casi lo mismo solamente que es más ligero para git hacer el git switch git switch es la misma la misma pregunta excelente sí se los comparto en el Slack no se preocupen es como de esos pequeños datos de fiesta que dices sabes que git checkout ya no es lo que los chicos usan y así ¿vale? perfecto entonces ahora sí ya estamos en una línea del tiempo distinta de la original ya podemos empezar a deshacer lo que querramos sin tirar sin tirar Whatsapp de nuevo ¿cómo quedas la rama de nuevo? con git branch y el nombre de la rama en este caso hacemos future diagonal ads guión medio y el nombre de usuario o una palabra ahí ¿vale? Daniel Ruiz dice ¿qué ganas de contar ese dato en la próxima fiesta que tenga? he dicho lo mismo desde hace un pero bueno sigamos con esto perfecto entonces ya tenemos nuestra propia línea de trabajo donde no vamos a afectar a nadie por el trabajo que vamos a estar haciendo lo que voy a hacer ahora es que vamos a empezar a trabajar con nuestro repositorio en eso que le llamamos los commit stages si te copio la ahí está en este caso nada más te voy a borrar porque sé que muchos lo van a dejar igual y queremos que sea suyo ok ahora sí ya podemos empezar a trabajar con git entonces hay tres por así decirlo estatus en git working staging y history entonces lo primero que vamos a hacer es en nuestro editor vamos a modificar este repositorio vale o este este código y agregar algo nuestro lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo folder dentro de el repositorio que clonamos y le van a poner su usuario de git en este caso le voy a poner Juan P. Flores vale y adentro de esa carpeta vamos a crear un nuevo archivo que se llama igual readme.md y listo por ahora esto es todo lo que vamos a hacer ahorita vamos a ver que vamos a hacer con este readme ya que estoy en este readme por ejemplo aquí en BSCode sé que estoy adentro de ello voy a agregar un título acuérdense que el título es con el símbolo de gatito y le voy a poner hola soy Juan Pablo Flores Juan Pablo Flores y abajo vamos a agregar rápido nada más como trabajo en github ustedes pueden poner donde trabajen donde estudien o lo que más les guste trabajo en github importantísimo guarden los cambios y vámonos aquí a el de regreso a nuestra terminal ahora si yo hago aquí un git status me va a aparecer en rojito así como hola oye este en la rama en la que estás en Future Ads Juan Pablo hay archivos que no se les está dando seguimiento utiliza git ad el nombre del archivo para incluirlo en lo que va a ser confirmado o agregado y no se le ha dado ningún commit pero hay archivos que nos están trackeando todavía lo que hicimos aquí es modificar el working stage entonces lo que hicimos esta parte de arriba lo que dice new que fue lo de crear nuevos archivos igual más adelante conforme los modifiquemos también los archivos modificados aparecerán en rojo lo cual nos da como señal que se modificó pero que git no está revisando los cambios que se han realizado en esos en esos archivos o no los ha agregado como para agregarlos a la fotografía entonces lo que sigue en mi este en mi git bash vamos a hacer el primer comando que es git add es lo que nos decía el propio git git add y agreguemos la carpeta huampe flores igual aquí sirve el autocompletado igual escriben las primeras palabras le dan tab y se los autocompleta vale lo que estamos haciendo aquí es decirle a git oye git por favor empieza a hacer tracking de este de todo lo que pase todas las modificaciones que haya o que haga dentro de la carpeta huampe flores y pasamos de working a staging o sea estoy como juntando todo para tomar como esa fotografía vale sirve solo poner punto si si quieren no ser tan específicos pueden hacer un git add menos a mayúscula o git add punto hay hay varias formas de poder hacer eso también pero si es muy válido si yo hago git status que es básicamente ese comando que nos dice donde estamos y que como está la cosa ahora me aparece en verde que es justamente lo que les decía aquí de staging lo que significa es como ya estoy poniendo las cosas para tomar esa fotografía y ya lo último que nos falta es tomar la foto y guardarlo en el histórico de versiones de git para eso hago git commit menos m abro corchetes este comillas pueden ser simples o dobles y escribimos un comentario acerca de qué es lo que acabamos de hacer ahora algo que es fundamental es que ustedes cuando vayan a hacer un commit agreguen un comentario donde pues expliquen un poco de qué fue lo que estuvieron haciendo aquí hay unas buenas prácticas lo primero es que tiene que ser más corto de 50 caracteres debe de describir el cambio que se ha realizado en el proyecto y ese cambio se debe de explicar en presente entonces en este caso por ejemplo yo agregué un archivo un folder y un archivo que se llama ritmi.md en este caso le voy a poner ads one plus flores to project y le doy enter ¿vale? ahora en este punto si yo vuelvo a hacer un git status que es el comando que nos dice cuál es el estatus actual del proyecto me va a decir mira estás en la rama feature ads one pa y el commit todo está limpio o sea no hay no hay ningún cambio no hay nada que he notado que haya entre la versión anterior y la versión actual y eso pasa ¿cómo agregaste el archivo el modo terminal? ¿cómo que el modo terminal? ¿me puedes dar más información? en modo terminal ah ok git add y el nombre del archivo en este caso fue Juan P. Flores y le agrego una diagonal al final porque es todo un folder lo que estoy agregando vale tenemos aquí otras preguntas ya hice el commit y después quiero que deje de hacer seguimiento un archivo ¿cómo lo hago? ahorita llegamos a esa parte pero me gustaría saber como cuál es el caso del uso o sea que que no quieres que se le siga haciendo tracking o cómo para entender un poquito mejor la pregunta me marco error porque falta configurar email y nombre ah pues eso fue justo lo que hicimos dijimos al inicio al inicio debiste de haber hecho el config global que no sé si alguien aquí en el chat le puede compartir los dos comandos pero es git config menos menos global ya lo estoy haciendo muy global user punto name y entre este comillas agregas tu tu nombre ¿vale? y lo mismo pero con el email ¿va? esos dos comandos se necesitan para poder funcionar perfecto ok entonces ahorita lo que hicimos fue ya confirmamos esos cambios ya se tomó la foto se agregó al histórico y ahora por eso me dice que no hay nada que hacerle commit porque el working tree está limpio o sea que no se ha modificado ¿va? después del add tiene que ser el commit es este comandito que está acá arriba git commit menos m adds one before esto project ¿va? gracias Rafael Angulo por agregar los comandos de cómo configurar el global user .me ok entonces ahorita ya hicimos una modificación hagamos otra básicamente sigámosle agregando aquí a este readme.md para aquellos que estén utilizando y mucho siguiendo el comentario que había acerca de otros editores de Markdown básicamente es lo que acabamos de hacer entonces yo aquí por ejemplo hay una extensión en Visual Studio Code que se llama Markdown open preview to the site entonces yo aquí del lado derecho puedo ver un preview de todos los cambios incluso los puedo ver en tiempo real si supiera escribir sería mejor todavía entonces depende mucho del editor que tengas es que extensiones puedes utilizar para trabajar más fácil con Markdown ok entonces hagamos otra modificación aquí yo le agrego por ejemplo la frase hola es en tiempo real lo guardo vuelvo a hacer un git status y básicamente lo que hicimos fue regresarnos aquí al working al working stage donde acabo ahora en lugar de que nos diga que hay un archivo nuevo me está diciendo que hay un archivo modificado chat que se hacía una vez que modificábamos un archivo como agregábamos los cambios excelente git add punto ok git add oh Dios mío que estoy haciendo creo que abrí otra cosa que no debía de abrir git add punto y hacemos un git status solo para ver que todo sea agregado vemos que ya todo está en verde entonces ya estamos aquí en staging y por último git commit menos m abrimos comillas y ponemos lo que queremos escribir punto agrega todo lo que hayas cambiado efectivamente ¿es necesario el flag menos m o es por formalidad? es digamos que es necesario porque básicamente cuando haces un commit siempre es una muy buena práctica dejar ese message adicional se puede evitar pero no quiero enseñarles malas prácticas sobre todo ahora que van empezando entonces vamos a dejarlo con que es necesario el menos m git commit menos m y le voy a poner modifies campioflores punto m punto m listo que si me da un paro que vería cuay listo y si vuelvo a hacer un git status regresamos ahora a esta parte donde ya se agregaron los cambios ahora revisemos revisemos que estos cambios se hayan realizado entonces si ustedes utilizan el comando git log van a poder ver una lista de todos los commits que han ocurrido y básicamente el de hasta arriba es el último y de ahí para abajo entonces aquí puedo ver que el último fue este de modifies y no ahí está el cambio interesante que me parezca el otro el m para que es entonces el m es para agregar el mensaje o el comentario acerca de los cambios que estás realizando por eso se agrega ese flag de menos m va 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 entonces ya por último podemos ver justamente como este histórico oprime oprime q una disculpa no les dije pero si cuando están en el git log que les muestro todo si ponen q se salen de ese me abrió el editor de nano a veces depende mucho de la terminal el shell o lo que estés utilizando te puede mandar a nano para que escribas un comentario o si necesitas como algo más como a veces te lo abre para que puedas agregar como más información si exactamente alex vamos a meternos con el one line por ejemplo si hacemos git log menos menos one line porque pues no sé no nos gustó el como se ve esto pues aquí nos viene como todos los nos va a mostrar todos en con menos detalle pero mucho más compacto y es más fácil por ejemplo aquí pueden ver que aquí hubo unas personas hubieron personas antes de que iniciamos este proyecto que igual estuvieron ahí jugando si quieren ver fancies a este comando one line le pueden poner graph para que les cree un poquito más le agregué aquí como estos asteriscos para ver la gráfica que se ve más padre cuando hay para las ramas ahorita les vamos les voy a enseñar un poquito más de eso pueden poner graph y pueden poner decorate para que se vea más bonito o sea le pueden ir agregando un montón de flags la verdad es que para ver los logs se pueden ver como con muchas flags adicionales para agregarle más decoradores a la vista ok entonces ya creamos los cambios y ahora lo que pasa es que si yo me voy aquí a mi repositorio en primero si me voy aquí a la parte del lado izquierdo si me voy a la parte de ramas pues no hay ninguna rama solamente está master yo quiero empujar master a a github y para eso necesitamos lo que sigue que es el comando push y pull cuando ustedes quieren empujar código de github se va a utilizar el comando push cuando ustedes quieren jalar código de github ya que tienen el repositorio en su computadora se utilizará el comando pull vale entonces lo único que tenemos que hacer aquí es un git push le tenemos que decir a dónde lo vamos a empujar es una es por default que el origin va a ser github y tenemos que decirle qué rama queremos empujar en este caso future ads juan entonces les voy a dejar aquí esta primera parte en el chat para que la puedan copiar de manera sencilla y ya nada más le agreguen ahí lo que sea que hayan como hayan llamado su rama o esa parte final de la rama vale perfecto entonces pues lo corremos y lo que va a hacer en este momento es que se va a conectar a github y va a empujar este código como pueden ver aquí lo que hizo fue pues primero hace todo un tema de compresiones cuenta los objetos y los empuja a github al parecer tienes alguna julio la computadora donde estás probablemente no está autenticada con con github no sé si si cuando hiciste el clone te pidió hacer este un login o avísame si ya has utilizado github antes hmm was removed on no me marcó no hmm interesante interesante tenemos por ejemplo git push origin algo que tiene git push force install git desktop hmm también todo el problema del token aquí Luis Cachot nos agregó el poquito de documentación eh quieren que la revisemos bueno esto es un poquito más como tokens pero de eh otra forma eh que podemos hacer no sé si 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 puedes crear un un access token um según yo tiene que ver más con tus características de seguridad hace mucho no me sucede algo así la verdad para no hacer los contenidos luego lo checo git clone veamos 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 parece que muchos están teniendo como este este error y username your token pues hagamos una de las cosas más importantes en la vida que es aprender a debilitar ¿no? spread for password of was removed on august ah claro 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 tienes toda la razón de que es el nuevo sistema de autentificación de 2021 chat se los dejo a sus manos nos metemos y vemos que vamos a resolver esto un poquito más alex nos dejó aquí un par de documentos ahí estamos perfecto for developers using the password to get github.com you must begin using personal token over https or ssh la verdad es que hacía mucho que no me tocaba tener el token local para la pc me pidió uso y luego copiar a github y pass vamos a leer qué pasó entonces eeeh tps or sh to avoid destruction github.com today you must begin using personal access token or https oh ya tienes que generar todo un token sí aquí está lo que decía enter ahora sí que nos metimos en un tema lo dice stack overflow lol la gente de sh a mí me jaló sí lo dice stack overflow sí es muy cierto una súper disculpa porque no conocía de estos cambios de agosto de este año eeeh es una buena pregunta ah ok mira aquí en el chat ya pusieron eeeh alguien de los que ya lo resolvió quiere unirse acá y explicar cómo lo hizo eeeh nada más levanta la mano y le damos el acceso eeeh stack ok excuse me minute hola 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 ¿cómo estás? bien ¿tú? todo pues aquí aquí andamos mira si quieres ahí dentro de tu report ajá ese nada más vete ah bueno digo perdón en tu navegador nada más vete a donde está tu report ajá ajá ahora pícale a tu iconito ah ya o sea que se vayan a settings ah ya settings sí exacto y yeah developer settings personal access tokens ¿no? exacto ajá y ahí genera el nuevo token ajá y ese que se crea podemos usar así al dar el push nada más nuestro username usarlo como password o este también mande ahí es un hit push y dentro de la url se pone el access token y luego el repositorio el que sea más fácil se le diste acceso a todo básicamente ah yo sí le di a todo así por si acaso ah ok pues si quieren darle acceso bueno vamos a usar packages el workflow no tenemos ahorita pero admin org puede funcionar public key si se va a necesitar repo fuck user y delete y ya entonces le das generate token creo que eso no lo puedo streamear porque si no se van a robar mi token pero eh te muestro el token ¿no? así desnudo pero ajá digamos que ya tengo el token sí y luego te vienes a si mal recuerdo al 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 no ajá el token te pasas el hit push para username pones el username password pones ese token y ya ok 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 o sea nada necesitas tener un token creado básicamente exactamente interesante bueno entonces eh básicamente que gracias por actualizarnos en todas las cosas eh básicamente es creamos un token y eh usualmente estos tokens los usas como para poder por ejemplo conectarte al API de alguna manera u otra pero mira aquí te dice once you have your token you can enter instead of your password when performing git operations bueno eh el token se crea yendo estás aquí en tus eh settings te vas a tus settings y eh te vas a developer settings y aquí hasta abajo te va a hacer personal access tokens y eh generate a new token y ya aquí creo que lo mínimo que necesitas es repo y eh y ya si le quieres dar todos creo que también se puede pero de lo que estoy viendo admin public key también y ya creo que es todo lo que necesitas y user y ya fuera de eso no creo que necesitas más probablemente gpg keys sí gpg keys también eh por qué no lo lamento mucho a todos y a todas eh por no haber empezado desde aquí eh tenemos una pregunta ¿cuáles serán las convenciones eh para los comentarios de los commits? eh las convenciones son 50 caracteres máximo se deben de escribir en presente son las dos las dos las dos eh alguno de los que estaba ahí atorado logró desatorarse también además de Isaac me he perdido un poco con el token host y ya nada más si mal recuerdo eh tu tu comentario eh Isaac nada más es hacer el push ¿ya? sí si mal nada más es hacer el push normal y el password poner el token ok 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 hecho ok creo que ya si al darle el push abro la ventana para el token e ir al servidor para crear perfecto ok gracias Isaac por salvar el día una vez más eh seguiremos ya nos queda eh poco tiempo entonces este quiero al menos hacer como un pull request entonces eh tú 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 vamos acá ok eh si ustedes regresan en este momento a aquí al al repositorio principal deberían de ver eh que es este el mío en note tenemos que poner algo en especial eh como que note así me puedas dar más contexto ah pon un nombre al 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 token nada más en note si va entonces eh ya lo único que haría falta si vienen aquí al al principal eh les debería aparecer este este eh pequeña esta pequeña notificación en caso de que no lo podemos hacer de manera artesanal ya aquí edicop ya se adelantó también eh la primera es que le hagan clic aquí en compare pull request les debe aparecer casi en todo el repositorio pero si no les aparece eh nos vamos aquí a crear un new pull request y la rama base va a ser master que es a la que queremos hacer los cambios y el compare lo van a hacer ustedes hacia el fork que acaban de hacer y les debe aparecer algo similar a esto entonces una vez que que les aparece esto ustedes ya pueden crear el pull request o la solicitud de cambios que hemos estado hablando el que hemos estado hablando les abre así como todo para crear el pull request y nada más le ponen le dan clic en create pull request aunque usualmente se recomienda dejar un comentario con cuáles son los cambios que se hicieron creo que ustedes le opriman aquí en create pull request también es bueno solamente como para hacer simple este este ejemplo y listo ya deberían de estar aquí llegando todos los cambios aquí ya tenemos algunas personas que están haciendo esos pull request entonces ¿qué es lo que hace un maintainer cuando le llega un pull request? lo primero normalmente es entrar review changes por ejemplo aquí dice edicop review changes puedo ver los cambios aquí por ejemplo hay un error porque edicop modificó el readme principal del proyecto si creó el suyo pero también modificó el principal del proyecto y eso era algo que no queríamos ¿qué podemos hacer en estos casos o qué haría un maintainer en estos casos? por ejemplo aquí te podría decir no nos escritamos este cambio y que lo tengas que eliminar pero en este caso como es muy sencillo yo puedo venir nada más copiar aquí pegarlo acá incluso dejártela como dejarlo como un suggestion entonces yo pongo start review y voy a hacer el review con un request changes ¿no? y lo que hace request changes le dice le informa a la persona que creó este pull request que hay cambios que se deben de hacer lo que está muy muy cool de los suggestions de código es que es bien fácil implementarlos porque entonces aquí me voy a adelantar Eddie voy a tomar un poquito la batuta pero lo que voy a hacer es por ejemplo le puedes dar click aquí en commit suggestion y automáticamente te crea un commit con los cambios que yo le sugerí a Eddie o sea ya ni siquiera tuve que bajar el código ni nada lo hice todo directamente desde git y entonces como ya detectó que hubo cambios de lo que yo le pedí entonces ya puedo yo volver a revisarlo veo que solamente se cambió un archivo que era justo lo que queríamos y lo puedo aprobar lo apruebo lo que va a hacer git git en este momento va a ser verificar que los cambios no produzcan ningún conflicto y en este caso me dice el merge puede ser hecho de manera automática entonces yo le voy a confirmar y ya está que está bien cool de esto es que si ahora nos vamos aquí al repo ya está la carpeta de edicop y esto ya está vivo en en video entonces ya como tal Eddie ya es un contribuidor para este proyecto ¿qué es algo todavía más cool que podemos hacer? vamos a ver si R Carrasco abrió un issue de este lado R veamos author R Carrasco creo que no qué malo pero bueno usemos el de edicop por ejemplo el edicop agregó este issue yo puedo venir aquí y decir ah ok si este issue por ejemplo es un bug que se resuelve en este pull request ahí hay la otra gran nombre para los commits yo puedo decir aquí closes y agrego el ay disculpa vamos a regresar acá los issues copio el link del issue y acá lo agrego y pongo closes y este de acá cuando yo agrego este comentario si yo vuelvo al issue que abrió que abrió eddy aquí me aparece ya la mención entonces lo que estoy haciendo es el issue lo estoy referenciando en un pull request para decir ah este pull request no sé soluciona el issue que abrió que abrimos acá que abrió eddy entonces de esa manera se puede hacer una mejor relación entre issue bugs o features y pull request que es cuando se agregan o resuelve cuando se resuelve ese bug o cuando se agregan los features que una persona había solicitado en este caso lo encontramos de nuevo pero en este caso lo voy a dejar pasar nada más por fines didácticos vale entonces lo voy a probar submit y le voy a dar el merge ahora ¿por qué? ¿por qué está tan cool que hayamos hecho esto? vayamos a los issues aquí ya me aparece que este issue ya tuvo un merge acá entonces yo ya puedo por ejemplo como alguien que mantiene este proyecto open source no solamente hacer el tracking pero también definir cuando ya puedo cerrar un issue porque ya se hizo este merge y una de las cosas importantes de cuando trabajamos se llama trabajar en público que es toda la información del repositorio es accesible transparente etcétera es que entonces es muy claro cuando nosotros resolvimos un issue o incluso muchas veces cuando cuando tenemos algunas veces cuando cuando un maintainer simplemente no tiene tiempo para poder dedicarle un issue lo puedes cerrar y te deja ahí una justificación como diciéndote ahorita no es una prioridad lo podemos revisar en otro momento cualquier cosa que se les venga a la mente ¿no? entonces este pues es lo más importante veo que algunos lograron llegar hasta hasta esta parte de de hacer una contribución básicamente cuando ustedes contribuyen al código funciona de esta manera entonces tanto desde mi perspectiva como maintainer como desde su perspectiva como desarrolladores este es el flujo que se sigue para poder hacer contribuciones a proyectos de código abierto nada más recalcándoles como desde ir antes a checar el proyecto leer como toda la información leer la guía de contribución abrir un issue en caso de que de que haya un bug que hayan detectado o algún feature que quisieran agregarle al proyecto forquear el proyecto en caso que quieran ustedes hacer esa contribución clonar ese proyecto en su computadora modificar hacer las modificaciones hacer el commit empujar y hacer un pull request ahora sé que suena como mucho pero en realidad es una es bastante sencillo y conforme ustedes se vayan familiarizando con 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 este este flujo este workflow van a ir pudiendo mejorar este o van a ir contribuyendo más a los proyectos y les va a ser como más fácil y le van a encontrar muchísimo más sentido es algo que lleva práctica definitivamente no hay ninguna guía rápida o cómo soltarse todo esto pero definitivamente es la manera más sencilla de ahorita contribuir al open source qué es lo que está pasando por ejemplo ahorita en mi en mi repositorio si yo me voy por ejemplo a los insights puedo ver por ejemplo que ya tengo dos pull requests que he aceptado hay 10 pendientes hay uno cerrado hay issues abiertos entonces es fácil para mí poder ver por ejemplo incluso en esto que se llama networks puedo ver todos los pull requests o todos los forks que se han hecho lo de cómo resolvieron lo de la autenticación lo mencionamos tantito antes básicamente es que te vengas a tus settings más ya por última ocasión settings developer settings personal access token y creas un nuevo token aquí en note nada más agregarle un nombre puede ser curso lo que tú quieras repo bla bla y ya haces el push y ya debe de estar jalando yo sé github desktop sí también se vale utilizar otras herramientas para hacer todo esto que también te hacen todo más sencillo por último ahorita lo que vimos hay muchos flujos de trabajo dentro de github ahorita el que vimos es cómo contribuir a un proyecto del cual tú no eres el owner o que no te pertenece ya para terminar podemos ver algunos otros comandos que puede no pueden ser el push si quieres ahorita en el slack revisamos Edson para que para ir cerrando también un poquito con con esto porque ha sido bastante ya por último algunas otras prácticas que les puedo decir voy a compartir ahorita nada más esto por ejemplo si yo me voy a git switch master ya me vuelvo a parar otra vez paso de feature add swampa a master y en master ya hago un git pull origin master y aquí lo que va a hacer habíamos hablado y aquí viene un poquito más claro que cuando yo empujo código a github es push cuando yo jalo código es a pull ahorita como ya está desincronizado mi repositorio local con el que está en en internet mucho porque pues si hemos aceptado un par de pull requests aquí todavía me aparece en mi repositorio local que es Juan Pablo Flores y que ya está rolando Carrasco un lugar entonces yo hago un pull y me dice ok pues si encontré cambios se cambió se agregaron dos líneas en el readme bueno se cambió una línea se eliminó una línea en el readme y te agregué aquí también el archivo edicop bueno la carpeta edicop readme entonces este este entonces ya estoy otra vez en master ya mi master ya está con la última versión lo único que nos quedaría es uno de los problemas que es bien fuerte es que cada vez que pues yo creo un feature evidentemente voy creando ramas entonces para eliminar ramas nada más escriben git branch y le agregan el la bandera menos D mayúscula y agregan el feature ads Wampa y aquí me dice deleted branch feature ads Wampa no es necesario que lo hagan pero es bastante como benéfico que que sus sus ramas estén limpias o sus sí la lista de ramas que tengan estén limpias y con eso creo que tendrían al menos como una introducción muy algunos fundamentos de git y github evidentemente hay muchísimo más que se puede hacer mi recomendación es que si les gustó lo que hicimos hoy o les interesa aprender todavía más de git y github les voy a dejar les voy a mostrar aquí rápido mi envejado tenemos una cosa que se llaman los learning labs que básicamente son talleres prácticos de git y github entonces ustedes pueden venir aquí y encontrar el de intro a git a github que es más o menos un poquito lo que hicimos ahorita pero hay muchísimas otras funcionalidades que ustedes pueden hacer mi recomendación es si les gustó y quieren aprender un poquito más échense un clavado a estos a estos pads que tenemos por ejemplo el de github pages es súper divertido y pueden crear un sitio web gratuito en github y creo que creo que aquí hay muchísimos como contenidos bastante interesantes también en mslr tienen microsoft learn tienen este bastantes cursos de ay no no es el ambasador a ver aquí está si es este si en microsoft learn también tienen un montón un montón un montón de contenido la verdad es que es increíble todo lo que tienen si buscan git y github pues seguro hay aquí hay varios módulos algunos más atómicos por ejemplo el de introducción a git les da un un poquito más avanzado de lo que vimos el día de hoy vale este no sé si quieren que hagamos tengo como 10 minutitos más una sesión de Q&A por si tienen alguna duda quieren que revisemos algo en particular y si no pues bueno primero empecemos con eso no sé si hay algunas preguntas déjenlas también aquí en el Q&A aquí Alex Callejas pregunta muchas veces me preguntan el master main no se edita directamente en github siempre les comento que es un proceso paso 1 paso 2 es cierto que mejores prácticas nos recomienda seguir creo que es una muy buena pregunta en general main se utiliza como una rama protegida main o master una rama protegida lo que significa que para poder hacer un merge necesita pasar por no sé si ahorita vieron que tuve que aprobar el pull request normalmente los proyectos de código abierto grandes primero tiene que pasar por una serie de pruebas automatizadas y una vez que ya pasó por todas las pruebas automatizadas ya pueden ustedes hacer ese merge al repositorio de código entonces primero pasa por las pruebas luego la revisa a un humano normalmente y luego ya se hace el merge a master se hace de esa manera para asegurar que la calidad de código que llega a master sea la mayor posible que también el proyecto no introduzca cambios que puedan romper el proyecto entonces main pues volvemos a lo que decíamos al inicio es una rama canónica usualmente protegida para poder tener como las últimas versiones que es lo que el público va a estar interactuando o va a estar utilizando en sus productos hay ocasiones por ejemplo lo de hoy de whatsapp digamos que fue un bug que introdujo que se introdujo en el último merge que se hizo entonces en ese caso agregas una rama que sale directo de master que se llame hotfix y lo que haces es que directamente lo acabas lo metes y lo que quieres es que esa rama que es el hotfix se priorice para que no no se pierda más tiempo intentando como como resolver el problema o muchas veces ahorita les comparto la idea de microsoft muchas veces lo que pasa por ejemplo es que cuando tienes equipos de desarrolladores muy grandes se hace una cosa por cierto es mi perro pascal que está ahí medio muerto una vez que este ustedes tienen muchos desarrolladores se hacen unas cosas que se llaman los deploy trains que lo que hacen es tú juntas muchos cambios de muchos desarrolladores en un cambio grande entonces por así decirlo hay otra rama que es la rama que normalmente se llama staging donde se hacen todos los cambios y cada cierto tiempo el deploy train sale lo que significa que tú haces el merge de todas las ramas bueno de la rama que juntó todo el contenido y se manda directamente a main para que se mande a producción y ya que se manda a producción te quedas ahí unos minutos nada más checando que todo siga funcionando correctamente porque puedes introducir a veces cambios que rompan la plataforma entonces pues sí hay como varias metodologías yo recomiendo el future branch o el github workflow que es lo que hicimos ahorita depende mucho del tamaño del equipo ya cuando tienen equipos mucho más grandes se vuelve más complejo porque hay tantos cambios pasando ojalá y si cuando tengas un equipo grande pasen muchos cambios frecuentemente para que hagas deploy trains y tengas que juntar varios cambios y luego los sacas a producción ves y jaló si no jaló está bien fácil porque entonces nada más regresas el train a cancelar esos cambios puedes corregirlo y otra vez metes cambios ya que se haya corregido en lugar de estar haciendo uno por uno que a veces hacer sobre todo cuando haces deploys a plataformas muy grandes por ejemplo github o facebook y así hacer los deploys puede llevar varias horas entonces de esa manera también evitas que sean múltiples deploys y que la página tenga que actualizarse tan frecuentemente entonces hay muchos flows de para hacer sus march mucho depende de cómo trabaje tu equipo y el tamaño del equipo pero usualmente con lo que enseñamos hoy es una buena es buena una buena introducción a cómo funciona el open source ya para equipos de trabajo si cambia un poquito más porque no necesitas hacer forks todo lo hacen ramas internas del repositorio en los push y pull qué significa origin origin es básicamente una cosa que le llamamos el remote básicamente tú le dices dónde a dónde se va a enviar ese código entonces el estándar es que origin sea donde todo mundo va a estar contribuyendo al código pero tú puedes crear tus propios tus propios alias o sea el origin es un alias para github.com slash fundamentos de github pero en lugar de escribir toda la dirección donde quieres enviar el remote donde quieres enviar el código pues mejor pones origin entonces te ahorras ahí unos cuantos minutillos de tener que estar escribiendo todo esto a mano usualmente solo puedes tener un origin o sea yo le puedo poner origin y otro le puedo poner no sé si quiero mandar el código a otro servidor le puedo poner el servidor de staging entonces lo mandas a staging entonces depende mucho de de cómo tienes configurados los los repositorios remotos usualmente es uno pero dependiendo de las implementaciones hay algunas personas que tienen otros servidores de testing entonces lo envías primero a testing entonces git push testing master o main y ya se manda al servidor y ya ahí lo checan te lo regresan te dicen que todo bien y ya lo mandas tú al origin pero lo puedes llamar como tú quieras en general solamente solamente está ahí como es un alias es por decirle un nombre a dónde quieres enviar el código Claudia Cecilia pregunta cuando ejecutamos git push origin master y marca cualquier error en ocasiones usamos git push menos menos force tenemos algo entendido que git push menos force destruye otras confirmaciones ya enviadas a un repositorio compartido le pregunté aquí es en verdad git push force es destructivo puede ser destructivo si puede llegar a ser destructivo hay algunos casos de uso depende ahí de una cosa que es como tú para decirlo como el grafo de tu historial de commits ahorita vimos que son como puntitos lineales pero hay veces donde la historia de tus commits se se separa en dos no creo exactamente tiene un nombre técnico eso no creo el nombre exactamente pero cuando se bifurca tu línea de tu histórico entonces puede haber este problemas cuando quieres volver a unir los códigos el git push menos menos force lo que va a hacer es que no le importa qué es lo que haya en línea va a intentar va a obligar a que acepte tus cambios puede ser funciona bien por ejemplo cuando trabajas solo porque no vas solo o sola porque no vas a afectar el código de otra persona pero si estás trabajando con otras personas cuando tú haces el force puedes cambiar el historial de commits y entonces las otras personas primero cuando hagan el pull de los cambios puede puede este introducir ahí como varios varios commits que no tenían o desaparecer otros commits bueno no desaparecer simplemente los separa los otros commits y pues ahí puede generar este algunos algunos problemas entonces este recomendamos que sea todo nada por la fuerza todo como por la recomendación pero hay veces donde el force pues ya que un historial de commits está todo dañado pues ahí sí te recomiendo que ya ya lo detengas o sea bueno ahí ahí no detengas este lo puedas como lanzar pero evitarlo a toda costa aquí Daniel Ruiz pregunta ¿cómo entraste a trabajar en GitHub? ¿cuál fue tu proceso profesional? voy a hacer lo más corto posible pero la verdad es que fue creo que fue mucha suerte afortunadamente o sea yo soy egresado de ingeniería de la facultad de ingeniería de la UNAM y actualmente soy la única persona en GitHub que trabaja desde México entonces ha sido una lucha para que haya más cosas en Latinoamérica y ahí seguimos haciendo todo lo posible en realidad creo que a mí lo que me ayudó mucho es asistir a eventos así como ustedes para para y en esos eventos iba conociendo más gente más gente más gente y en una de esas afortunadamente conocí a la persona adecuada y creo que también con mi historial no solamente de el trabajo que había hecho antes pero también un poco con la fortuna de conocer a la persona adecuada en el momento correcto creo que se juntaron y y se logró abrir como esa oportunidad en general mi recomendación es si si son estudiantes asistan a eventos pueden conocer gente muy muy cool y creo que no le tengan miedo a hablar a a los sponsors y a la gente que está ahí este como asistiendo y háganlo de manera también como amable no tan tan no extrema pero sí sí hablar con personas conocer usualmente si son una empresa que patrocinó por estar ahí pagan literalmente para interactuar contigo entonces este pues abre como esas relaciones platica y puede que algunas personas te ignoren o puede que otras personas te dan caso pero pues poco a poco vas aprendiendo también a relacionarte con otras personas y la otra es como ser un poquito autónomos con nuestra educación y nuestro aprendizaje sobre todo porque educación y bueno tecnología es un una industria que cambia tan tan rápido que sí sí creo que las currículas universitarias no logran mantener ese mismo paso entonces sí es importante estudiar por su propia cuenta y mantenerse actualizado en eventos sobre todo ahorita que todos los eventos son virtuales aprovechenlo al máximo o sea ahorita hay una accesibilidad brutal para los eventos y compañías las compañías hacen un gran esfuerzo para que sean accesibles para la mayor cantidad de personas posibles entonces mantenerse actualizado todo el tiempo y pues sí creo que creo que o sea valorar un poco también el trabajo que hace la gente que organiza estos eventos no es fácil hacer un evento virtual entonces algo que nos sirve mucho por ejemplo cuando yo le digo a GitHub como oye quiero crecer en México es como decir mira toda la gente que está yendo al COS y mira lo que están compartiendo en redes sociales y mira las conversaciones que se tienen es compartir el trabajo que están haciendo otras personas y si es trabajo que les gusta la verdad es que compartanlo en redes para que se le dé más visibilidad especialmente cuando hablamos de proyectos de proyectos open source y de contribuidores open source porque son poquitos y no solo son poquitos sino también no se les da mucha visibilidad todavía entonces hay que compartir cuando pasan cosas como cool y conocemos gente cool y así para que se le dé más visibilidad a desarrolladores sobre todo de Latinoamérica que no solamente tenemos ahí una barrera geográfica pero también tenemos una barrera de lenguaje que se tiene que romper entonces lo más importante y creo que el ACET no me lo va no me va a dejar decir que no que es que estudien inglés porque es ahí donde donde todo el mundo se queda atorado ¿vale? entonces creo que esas son como mis recomendaciones para estudiantes y y no sé siento que con todo eso van a poder relacionarse y no sé yo este fin de semana regreso a un evento en Arizona hoy estuve en un en un twitter space con chavos de África entonces y en la tarde estoy con ustedes aquí en el Cosmo entonces está padre que podamos conectar con gente que creo que antes hubiera sido muy difícil o muy cansado poder como ir a todos estos lugares o conectar con todas estas personas creo que ya no tengo más tiempo Luis para preguntas porque ya me dieron las cuatro y media y la fiera de atrás que ha pasado como cinco veces exige salir a pasear pero les agradezco muchísimo Alex perdón que no pueda explicar tanto el rebase pero la verdad es que no creo que sea la mejor persona hace mucho un rebase pero sirve mucho para crear historiales de commits que igual se bifurcaron volverlos a crear una historia lineal pero ahorita si no puedo entrar tanto al tema una disculpa y tampoco los he usado tanto ¿qué es el fast forward? el fast forward es el método que se utiliza para hacer el git merge no vimos git merge ahorita lo hace github por ustedes pero el fast forward es el método que utilizan es el más es el menos pesado para git hacer fast forward que es básicamente ah encontré este pedazo de código que hacía falta este pedazo de código que o sea no sé está este código se agregó este código lo puedo juntar con el método fast forward o sea lo puedo hacer sin tener que utilizar métodos que a lo mejor necesitan más capacidad de cómputo entonces el fast forward hace eso básicamente es una de los creo que son cuatro métodos de merge que tiene que tiene github hay uno que se llama que está bien padre que se llama octopus entonces tiene como no los voy a confundir si les explico un poquito más creo pero junta como varios archivos padres con varios archivos hijos y se hace ahí como un octopus de archivos entonces hay muchas muchas metodologías de merge pero esa es una de ellas es la más sencilla para la computadora y listo bueno pues muchas gracias a todos los que pudieron seguirnos una disculpa por el tema de autenticación definitivamente tengo que dar más de estas charlas y este les agradezco la paciencia en eso y pues espero que les haya servido mínimo para tener una idea general de cómo contribuir al open source mi nombre es Pablo Flores pueden encontrar como arroba con Pablo Flores en github en twitter y creo que son las dos que más pelo y nada muchas gracias y espero que se vuelvan contribuidores al open source próximamente en facebook cómo te encontramos si carga este no ya ni la uso era 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 broma muchísimas gracias Juan Pablo también está acá Isaac Carrara de parte del equipo de Microsoft México y a nombre del equipo organizador de cost queremos agradecer muchísimo a Microsoft por ser uno de nuestros patrocinadores en el evento entonces Isaac ¿quieres dar algunas palabras finales? nada sí igual muchísimas gracias por asistir espero de verdad que la gran potencia de Juan Pablo nos haya inspirado tanto como a mí a que podemos contribuir igual les pongo nada más ahí que chequen lo que les dejamos a Microsoft para que aprendan más de github pueden aprender más de muchísimas cosas está un track de javascript está un track de python o sea está abierto para prácticamente lo que quieran y también github tiene una cosa buena que se llama github talks también les digo no lo toco mucho pero se los recomendamos también que se claven mucho para todo lo que es contribuir a open source yo solo quiero dar una última información bueno dos últimas informaciones una el proceso de contribución al open source no solamente es con código se puede contribuir con documentación como lo hablamos y chéquense lo que hicimos ahorita les recuerdo que en la primera hora encontramos como tres pull requests que se podrían armar uno de ellos es dentro de github que ahí va a salir la nota pero para poder ayudar con la documentación siempre siempre es lo más fácil o la manera más tranquila de empezar sin el open source con documentación o ayudándole al conforme se familiarizan con los repositorios ayudándole al maintainer a limpiar issues y a limpiar pull requests y todas esas cosas que la verdad es que llevan bastante tiempo los recuerdo al final de cuentas ayudarle a que un maintainer de open source pueda dedicar su tiempo en lo que sea que da más valor ya sea administrar el proyecto o crear código o revisar el código siempre cuando le ayuden a salvar algo de tiempo siempre va a ser súper bienvenido y entonces también también pueden dar contenido acerca de las herramientas también es bienvenido por otro lado yo voy a dar una charla el jueves a las me parece a las 11 10 de la mañana que se llama Forensic Architecture donde vamos a hacer un estudio de casos sobre open source política pública y arte sobre cómo se juntan estas tres para evitar que se siga investigando se siga espionando y acosando a periodistas cómo se evitó que se que se creara una muralla en Betín que está ahí muy cerca de Israel y de Jerusalén entre otros temas es una perspectiva un poquito extraña sobre el open source sobre cómo puede el open source ser considerado arte y cómo puede generar discusiones para pasar políticas públicas entonces va a ser está bien sabroso el tema me encantaría compartírselos el jueves y espero que asistan para que ahí estemos discutiendo sobre el papel del open source más allá de ser una herramienta y ser código muchas gracias yo voy a despedir porque lo di la semana pasada y es un lindo repositorio de Microsoft Educación de Data Science for Beginners voy a poner el link en el chat es un lindo lindo repositorio que es el equipo de Cloud Advocates de Microsoft y algo muy padre también lo hicieron estudiantes que están colaborando pero algo muy padre Microsoft estudia en la base de los que estuvieron ayudando y también algo muy interesante es que está abierto para contribuciones para localizar y contenir a diferentes idiomas como incluir el español entonces como dice Juan Pablo exactamente y como dijo Isaac no todo es código no porque está en GitHub tiene que ser código y tiene que ser una contribución así puede ser una contribución localizando el contenido y también has que hacer por todo el flujo de un podcast que te va a hacer y demás y de todas maneras es una gran forma de construir los proyectos open source y todos los mantenedores escucho muy largo en español la palabra agradecen ese tipo de contribuciones de Juan Pablo de que eso yo te ayudo a a limpiar issues issues que mejor ya se resolvieron pero que la gente sigue poniendo eso y sabes que esto ya se volvió aquí y acá y acá etiquetar ayudar a limpiar un poco lo agradecen las personas que están a cargo de los proyectos pues bueno muchísimas gracias Juan Pablo muchísimas gracias Isaac nos estamos viendo el día de mañana en el COS y que tengan un domingo tarde hasta luego hasta luego